Por falta de pruebas, dicen, o evidencia. Sí, pero no, si los agarran en el acto, ¿por qué no los... Bueno, entonces ya le voy a poner el ejemplo yo, le voy a poner el ejemplo del que capturaron ayer, los amigos de Llego, o Llego, no sé cómo... Vaya, mire, ve, póngame el video de ladrón que se metió con la banda equivocada. Los muchachos que andan trabajando, la buenas. Sí, no, para mí que deberían de cancelar eso de andar dos en la moto y eso del casco, porque una persona que anda sola en una moto, para él sería muy difícil hacer un robo de esos en relampa. No, y el que ande dos, inmediatamente lo detiene. Sí, no, y la otra cosa es que hay que celebrar un concurso de belleza en el parque de Valle, porque ahí está la policía a las ocho, a las nueve, a las diez, y ahí están ellos y parte sin novedad, hombre. A ver quién es el policía más guapo, a ver quién es... Sí, hombre, hay que decir que esta policía... Mire, a mí me han asaltado dos veces, me han asaltado dos veces y aquí cerca y en horas de, digamos que cinco de la tarde o ocho de la noche, y en un lugar que yo vivo, que no lo voy a decir, porque es por protección, pero la verdad es que los ladrones andan a vista y paciente, ya no los encuentran. O sea, yo trabajo en un colegio y imagínese que yo voy tipo seis, donde estamos en temporada, a las seis de la mañana, y no se ve ni un policía. No haga nada, no se ve ni un policía. Parece que es que la hora de entrada es a las nueve de la mañana y la hora de salida es a las tres. Entonces los ladrones ya saben y los asaltos los están haciendo a primera hora. Muy bien, muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. Mire usted, los muchachos de una empresa de entrega de comida, entregas a domicilio, de esos que andan repartiendo en moto, siguieron a este delincuente que cortó los cables, encendió la moto, y mire, escuche usted el testimonio del delincuente cuando los mismos compañeros le preguntan, ¿por qué te detienen? Escuche usted. ¿Por qué te agarraron? ¿Por qué te agarraron? No me rompé la moto. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Edra Scasigo. Edra Scasigo. ¿Por qué te agarraron? ¿Por qué te agarraron? No me rompé la moto. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Edra Scasigo. Edra Scasigo. ¿Por qué te agarraron? ¿Por qué te agarraron? No me rompé la moto. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Edra Scasigo. Edra Scasigo. Muchas gracias. Mire, y tenemos la declaración, los muchachos de esta empresa, unidos todos, acorralaron al delincuente. Gracias a Dios, no andaba ningún muchacho de estos, de esos furiosos, y no le hicieron nada más al ladrón. Hicieron lo correcto. Lo capturaron, lo detuvieron y se lo entregaron a la policía. La policía lo llevó a la DPI. Ahí estuvo nuestro compañero José Luis Barahona y lo entrevistó al muchacho, al muchacho de la empresa, a quien le robaron la moto y luego la recuperaron. Veamos. Así es, compañeros de Metro TV, Revolución 77.5. Nos encontramos en la dirección de investigación policial de DPI aquí en Choluteca, donde se ha suscitado, pues, casi lo que frecuente. Estaba criticando por cartas en el asunto y tenía que venir a la DPI a poner la denuncia al muchacho. Y algo que decir, esas motocicletas son de ustedes, no es de la empresa. Eso por eso a ustedes más les duele y más les enoja que les intenten robar. Gracias a Dios, no llegó al hecho que quería este ladrón y que esperemos que las leyes también puedan culparlo ya con tanto evidencia como es posible que pueda estar libre este ciudadano. Correcto, correcto. Sí, a nosotros nos cuestan las cosas, son cosas propias nuestras. Ustedes no tienen por qué quitarnos las cosas, nos cuestan, pues. Entonces, sí, ojalá que resuelvan aquí en DPI y le den este encarcelamiento a este muchacho porque no puede estar así robando las cosas que no son del pueblo. Muchas gracias, muchas gracias a uno de los compañeros de este ciudadano. Aquí vamos a mostrar totalmente en vivo, compañeros y televidentes, que nos ven a esta hora, la motocicleta que... Y ahí está la moto, mire, y la moto la van a dejar detenida también para el proceso de investigación y imagino que es la evidencia para procesar a este individuo. Y hoy me estaban confirmando que en el video este dijo, este tipo dijo que se llamaba... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Eric Edras dijo que se llamaba. Pues mintió, hasta en eso son pícaros, porque no dijo el nombre correcto. Aceptó que se había robado la moto, pero el nombre real de él es Kevin Naum Cruz Méndez. Y resulta, tiene cuatro denuncias ya por robo de moto. ¿Se imagina este individuo cuántas motos ha robado ya? Señor, señora, joven, jovencita, seguramente este individuo también le robó la moto suya. Este tipo hay que investigarlo, preguntarle, interrogarlo, a dónde venden las motos, hombre. A dónde venden las motos este tipo. O sea, si tuviéramos una policía de investigación realmente, ya sabría, hombre, ya le hubieran investigado. ¿Dónde es el pozo? ¿Dónde las metes? ¿Dónde las vendes? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a quién se la vendiste? Porque también el que compra una papá robada, también es delincuente. Hola, buenas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Con respecto a ese caso del día de ayer. Ajá. Mire, se estaba excelente lo que hicieron los compañeros, ¿verdad? El muchacho afectado en la motocicleta. Pero lo único, Alejandro, que no he visto bien, porque yo conozco a la persona, dueña de la motocicleta. Yo sé que tienen que hacer todas las investigaciones necesarias, pero le han dicho que la moto va a estar recomisada por lo menos de uno a dos meses. Significa que él no tiene su herramienta de trabajo por todo ese tiempo y es lo que a él le sustenta y su familia. Y al rato, y al rato donde la tengan decomisada, más bien no se le desaparece. Exactamente. Entonces él anduvo haciendo todas las gestiones, le pidieron todo el papeleo, hasta cosas que tuvo que andar buscando, según me comentó. Y ahora que más bien cuando ya lo pasan de la DPI al ministerio, me cuenta él mismo, el muchacho afectado, que le dijeron que tiene que esperar de uno a dos meses para que pueda gestionar la devolución de la motocicleta. Qué terrible. Pura burocracia, todo eso. El hombre de ahí depende de su trabajo. Tiene razón, mi amigo. Imagínese que el ladrón, hasta que ellos, si no es por ellos, no detienen, a pesar de que tenías un montón de denuncias. El ladrón tranquilo y el muchacho que es afectado con su moto es el que está pagando más bien los platos. Es correcto, es correcto. Gracias, mi amigo, gracias. Mire, vamos en este momento a poner imágenes ahora, imágenes máster del momento del robo. Tenemos imágenes del lugar donde se robó. Este individuo, que ya tiene cuatro denuncias en la DPI, mire, ahí va, ya anda el casco listo. Mire usted, ya anda el casco listo. Ya anda el casco listo, mire. Ya anda el casco listo. Y mire usted, cruza, vigea la moto, ahí va, mire, ahí va. Quite la rotulación un momento porque más abajo se mira la moto, más abajo se mira la moto. El individuo ya la visualizó, ya la va a ver, ya la va a ver. Vamos a ver si aparece la motiva ahí abajo. Bueno, en la otra toma creo que se capta, tal vez. Ahí está, mire, ahí es, él la está robando, mire. Estaba con llave y todo. Bueno, dicen que el individuo le cortó los cables, le encendió y la movilizó. Y ahí va, en ese momento que se la llevó. Ahí está la evidencia. Ahí viene, ese es el primer video. Mire, que él se viene haciendo el loco. Ajá, y anda casco. ¿Qué significa que se anda casco? Ese individuo anda con otra persona. El otro lo dejó. El otro lo dejó. Mire, ahí le echó el ojo, lo devolvió a regresar. Buenas noches. Buenas noches, el individuo. Buenas noches. Sí, sí, el individuo, sí, yo cuando vivo en la ciudad de Chulpeca, en los retos, en todos los policías, solo mensajeando por teléfono, pasa nada, se fíjense, no hablando por teléfono. Sí. Y que los ladrones harían un buen problema. Si a los policías les roban el celular, tal vez ahí trabajan. Sí, mi licenciado, sí que sí. Ojalá surgiera eso, pues. Bien, muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias, sí. Mira, en todos los gremios hay gente buena, gente mala. Hay policías honorables que aman su profesión y que se dedican a trabajar. Mire, qué tremendo, qué tremendo. Este es un llamado para las autoridades. Autoridades, estamos a punto de perder Chuluteca. Buenas, le escuchamos. Y póngame a la par el robo de las niñas y de las muchachas también. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. Don Alejandro. Adelante, le escucho. Sí, quería poner lo mismo que el empujado de chaval, el empujado a mí también. Le robaron la moto. Me robaron la moto en el mes de mayo y ahorita en cuenta no me resultó nada. ¿Pero la recuperaron la moto? Sí, está recuperada la moto, pero no la quiere entrar ahora con papeles y todo. ¿Y qué tiene que esperar? ¿Lo mismo, dos meses? Sí, mire, no, tengo siete meses y espero una evolución para poderla sacar y nada, hermano. ¿Y dónde la tiene en la moto? ¿En el corralón? Uy, tal vez la haya completa, mi amigo. Sí, tal vez, hermano, pero nunca hay que perder la fe. Vaya, pues dele, mi amigo. Gracias, gracias. Sí, sí. Ese corralón tiene su historia también. Me han contado muchas personas ahí algunas quejas. Alejandro, toda esta área desde la colmena por el pavimento nuevo hacia Campoluna, es área seguro que lo asaltan, dice. Y la posta que hay en Campoluna cerca del comedor infantil no hacen nada. Es tremendo, es tremendo. Entonces, las personas le piden, yo la vez pasada hice una encuesta. Si estaban de acuerdo que salieran los militares a patrullar y la gente dijo que sí. Salgan, hombre. Yo recuerdo cuando estaba Ricardo Maduro, sacó a los militares, hasta las tanquetas salían a las calles. Ah, pero aquí hay otro problema. Bueno, le escuchamos. Bueno, Alejandro, buenas. Buenas. Miren, estimado, lastimosamente la policía pasa en otros trabajos, como dijeron ahí. Imaginen que si usted mira a los policías a una patrulla como a las once de la noche, ¿qué es lo que camina haciendo? Cerrando los negocios, pidiendo mordidas, pues, descaradamente. A mí me consta porque yo estaba una noche de esta, venía a Tegucigalpa y me paré a comer ahí por el puente de un negocio. Y llegaron ahí bravos que cerraran ahí, o si no se arreglaran ahí. Sí, así de descarado son. No, si a mí la vez pasada me dijeron lo mismo, que cayeron a una tienda ahí, pues, querían comprar unos zapatos y después le dijeron, hombre, mire, ve, usted tiene que cerrarles. Entonces, si no, pues, ya sabe, un par de burros ahí. Sí, no, así de descaradamente. Yo escuché cuando le dijeron a la oña el negocio y yo, puta, dije... Y la gente por tener su negocio abierto, da, da. Sí, sí, pero no les digo, mejor, cerró. Es lo mejor, no darles y haga, haga, y cierre, ¿verdad? Es lo mejor. Ellos caminan extorsionando los negocios. Qué complicado. Gracias, mi amigo, gracias. Qué triste. Repito, ¿verdad? No todos los elementos son así de la policía. Hay elementos buenos, honorables, rectos, pero en la viña del señor hay de todo. Bueno, mire usted, en menos de 48 horas, por un lado, por lo menos los hechos que se logran documentar, no gracias a las cámaras del 911, por favor. Aquí los videos que nosotros obtenemos es gracias a la gente que tiene su propio sistema de seguridad. No, pues, si es en el 911 es pura papada. ¿A qué obtenemos acá? A un lado está habiendo delincuentes que hoy a las 6 de la mañana asaltaron a unas jovencitas que se disponían a trabajar, a retirar las mesas, le robaron el celular y más de 2.000 empiras. Y en la otra pantalla está viendo usted el momento que el delincuente saborea la moto, la estudia y luego se la va a robar y se la lleva, pero se metió con los equivocados. Pero ahora la moto se la tienen retenida, la policía, y no la pueden usar. Bueno, le escuchamos. Dios me lo bendiga, Alejandro. Amén. Fíjense que yo quiero comentarle, que fíjense que allá también, ahí por el puente, ahí le ponen los ladrones, o sea, el domingo pasado una sobrina mía iba para al lado de Cedeño, ahí estaba en la caseta donde venden baleadas, esperando el bus. ¡Qué peligroso! Y ahí un hombre, un joven, ahí le quería poner cuchillo y quitarle el celular. ¿Y se lo lograron quitar? No, porque ahí estaba una mujer y se metió en medio de ella, pero el hombre le dijo que se iba a apuñalear. ¿De veras? Sí. ¿Pero al final no le robaron nada? No, no le robaron nada, pero la hipoteca llegó con los nervios de punta. Me imagino. Bueno, bueno. Sí, y allá fue del Banco Atlántida, también se ponen unos hipotones a las seis de la mañana ahí, pero ahí pasa. Porque el otro día yo estaba haciendo fila y a una muchacha le quitaron el celular y le pusieron el cuchillo. ¡Qué tremendo, qué tremendo! El Banco Atlántida del centro. Bueno, muchas gracias. Vamos con otra llamada. Buena, ¿le escuchamos? Buena, ¿le escuchamos? Buena, ¿le escuchamos? Buena, ¿le escuchamos? Master, la pantalla. Buenas. Vamos con otra llamada. Buena, ¿le escuchamos? Buenas noches, Alejandro. Aquí también en el barrio Camposol, mire, aquí por la gasolinera de la Puma, del barrio Camposol. Ahí se ponen unos bandidos también. Ahí asaltaron unas muchachas de cuatro días, fíjense. ¿En Camposol? Sí, barrio Camposol. Ahí en la entrada de la gotita, ahí se ponen en la gasolinera. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra llamada. Buena, ¿le escuchamos? Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches. Dice que yo no le iba a preguntar sobre el tema que está tratando ahorita, sino sobre el enrolamiento. La verdad que uno, después de todo esto, puede sacar la tarjeta de identidad en el registro nacional de la Puma. Los enrolamientos van a continuar, no ha terminado, el enrolamiento va a seguir, no hay fecha límite. Bueno, ahorita vienen ya enrolamientos focalizados y también atención domiciliaria. Por ejemplo, en San Marcos de Colón, ¿cuándo volverían a hacer? Porque supuestamente hoy había enrolamientos. Correcto, ayer y hoy estuvieron en San Marcos. Vamos a preguntar, ¿verdad? Y al tener la información se la vamos a compartir. A usted, gracias a usted, muy amable. Vamos con otra llamada. Buenas, ¿la escuchamos? Buenas. Bien, 89920698. ¿Qué cantidad de mensajes? Sí. Dice acá Alejandro, por el Camino Real, mi hijo venía saliendo de la gasolinera que está entre el hotel. Vamos a ver, están mandando unas fotos acá, pero bueno, vamos a tener tiempo después para descargar esta información, porque está un poco lento acá el internet. Vamos con otra llamada. Buenas, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, don Alejandro. Mucho gusto por su medio de comunicación tan visto. Adelante, ¿la escuchamos? Sí. Mire, yo creo que este problema que se está suscitando en la ciudad de Choluteca se le debe poner mucho cuidado. Sí, sí. ¿Verdad? Porque yo creo que los más interesados son las autoridades. Recuerden que todos los hondureños pagamos una tasa de seguridad. ¿Verdad? Y eso debe ser efectivo, pero yo creo que más bien lo que estamos pagando es una tasa de inseguridad. Porque estas autoridades lo único que hacen es andar en sus carrazos con aire acondicionado y no hacen nada por el pueblo. ¿Verdad? Yo creo que es justo y necesario ya que las autoridades empiecen a advengar ese sueldo que le da el Estado. ¿Verdad? Y nosotros mismos con decorancia. Bueno, muchas gracias. Y con eficiencia. ¿Verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la razón es que la gente está pidiendo seguridad y el Estado tiene un compromiso con nosotros. Hoy por hoy existen muchas instituciones de seguridad, se creó la tasa de seguridad para invertir en el tema de seguridad y esperamos resultados. Y el resultado también pasa porque yo pueda salir a caminar afuera de mi casa, pasa también porque yo pueda ir de mi barrio al centro y estar tranquilo que no me van a asaltar. Bueno, le cruzamos. Entonces, lo que queremos es seguridad, queremos tranquilidad, pero hay una cantidad de seres humanos que yo no sé qué es lo que tienen en su corazón. Odio, rencor y solo cosas, andar inventando pura maldad. Hay gente que solo tiene maldad en su corazón y si usted anda mal, va a terminar mal. Tarde o temprano va a terminar mal. Téngalo por seguro. Buenas, le escuchamos. Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches. Bueno, quería opinar, verdad, sobre el tema que están tocando. Imagínense que todos los que tenemos así poquitos de dinero en el banco nos sacan, de ahí nos sacan dinero supuestamente para, para la verdad, para darnos seguridad. Pero yo le digo, no fuera que salimos a protestar, ahí sí, ahí está la nube de policía, ahí sí hay seguridad para, supuestamente que es seguridad. Pero la realidad de las cosas es que, o sea, para eso sí, solo es que hay una manifestación, ahí están los policías de volada, pero para cuidarnos a nosotros no hay policía. Ahorita pasé yo por el anillo, ahí todos los policías con el celular en la mano, eso es lo que se llevan haciendo. Muy bien. ¿Me entiendes? Y yo creo que no es justo, para eso uno les paga porque del dinero del pueblo sale el pago de ellos. Muy bien. Entonces lo que, lo que, lo que tienen que dar es seguridad, que sacan todos los policías a las calles y nada están haciendo, solo para cachimbiar gente que sirven. Vamos con otro, a usted, muy amable. Vamos con más llamadas telefónicas. 89-92-06-98. Están escuchando la voz del pueblo, al ciudadano común y corriente, llamar a través de la radio, a través del canal y decir, queremos seguridad. Este es el compromiso que debe de asumir la policía, de asumir el ejército, de asumir todas las instituciones. Capturar a todos estos delincuentes que han robado la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad, de Choluteca y de la mayoría de los municipios, porque también hay ladrones en todos los municipios. Hola, buenas. Buenas noches. Dice que se está tomando un tema bastante importante. Estos tipos de la policía, ellos no se debistan a hacer tu trabajo, ¿me entiendes? Porque en verdad, en verdad, no se aguantan los ladrones. Pero carretera, allá por Tepalmeras, para allá, todos los días se ponen esos ingratos, debajo de un paro de lluvia, a hacer operativos. Son grandes colonas, hermano. En la mañana, en la mediodía, ¿me entiendes? Como que buscaran a alguien, los ladrones no tienen más adelantitos. También allá en el Limón de la Vesta, allá no van. Son colones, hermano. ¿Cómo atrasan el tráfico a esos tipos, verdad? Esos tipos no entienden, no entienden qué es lo que hacen. No entiendo, la verdad. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, gracias. Gracias por su comunicación. Esto es lo que el pueblo está pidiendo. El pueblo quiere seguridad. Escuchen autoridades. Escuchen diputados. Escuchen alcaldes. Porque ustedes son los líderes de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra región sur. Ustedes deben de exigir también que haya seguridad. Ajá, pero son perros para andar haciendo política. ¿Y qué le están prometiendo a la gente, hombre? Díganme qué andan prometiendo los libres, qué andan prometiendo los cachurecos, qué andan prometiendo los liberales. Hombre, yo como he estado desconectado del tema político, porque no quiero que me arruinen mi programa. En su debido tiempo vamos a hablar de política para orientar a la gente. Y vamos a hacerlo de una manera estratégica. Porque es bueno conocer a quiénes son los candidatos, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van y qué es lo que ofrecen. Pero solo estar tirando flores por tirar flores. Y uno ni sabe quién es. ¿Y qué prometen, pues? ¿Qué tienen en el cerebro? ¿Qué tienen en el cerebro los políticos? Olo, porque eran bonitos, porque son feos, gordos, flacos. La gente viene a votar por... No, no, no. ¿Qué tienen en su masa gris? Hola, buenas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Sí, de quién hablar de Marcovia está cayendo nieve. Mándeme el video, pues. Dele. Dele. Mándeme el video. Dice el muchacho que está cayendo nieve en Marcovia. Manos, Solange, Herrera, Ricardo. Ustedes que son de Marcovia. Ah. Mándeme el video. Que dicen que está cayendo nieve en Marcovia. Hola, buenas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Adelante. Mire, usted lo tenemos como un periodista que le informa la verdad al pueblo. A mí me gustaría que usted tocara el tema y pusiera la mano en la mera llaga. El que se encarga de darle seguridad al pueblo es el presidente de la República. Yo me dijo que cuando hay una protesta, brollan como hormigas. Si usted va a cubrir una noticia así cuando lo golpearon, y mire a ver si prosperó eso. Eso no prospera. El pueblo está indefenso porque solo está para proteger al presidente. ¿Y usted cómo sabe que no prospera? ¿Usted es el juez? Cuando Juan Orlando llegó al poder, cuando Juan Orlando llegó al poder, aquí solo había 7.000 policías a nivel nacional. Hoy hay 37.000 policías porque mes a mes están tirando 2.000, 3.000 policías. Y a cada rato están ahí en el estado cuando están ellos apuntando para más aspirantes a policías. Dice que la gente gasta más de 10.000 de piedras mensuales cada uno. Está bueno hacerse policía. Entonces, claro, claro, quién no quiere ser policía si hoy se gana gordo. Entonces, pero no es para defender al pueblo. Es para defender a Juan Orlando. Oiga, mi amigo, usted hace un rato usted mencionaba que mi denuncia no ha prosperado. ¿Y usted cómo sabe? No, eso ya. ¿Por qué no necesito estar haciendo escándalo para que una denuncia avance? Así lo mismo. ¿Se acordará de lo que yo le estoy diciendo? ¿Se acordará de lo que yo le estoy diciendo? Mire, ve, y solo para que usted entienda, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Tranquilo. Sí, está bien. Tranquilo. ¿Verdad? Tranquilo. Está bien, está bien. Pero le aseguro que es el presidente el encargado de soltar a los policías que se vayan a apoyar al pueblo, a defender al pueblo. Pero no lo está haciendo, usted le dice a los políticos que así o ni siquiera han llegado. Hay que recordar más de los que están en el poder. Correcto. ¿Y cuántos diputados, cuántos, conoce todos los diputados de usted de Choluteca? Dígame, ¿usted los conoce? Sí, sí, son nueve. Bueno, pues díganmelo rapidito, díganme a los diputados de Choluteca. El que sobresale es el número dos de Juan Orlando, Mauricio Oliva. Es el que tiene poder. Ajá, y mencióneme, mencióneme a los otros diputados, mencióneme, vamos a ver. Pero se lo saben todos los diputados de Choluteca. Aportarle a aquella señora que es la melita, no sé qué, y esa gente no, pero ni siquiera se vieja, ni siquiera se oye. Son los diputados fantasmas. Sí, son diputados fantasmas. Dele, mi amigo, dele, dele. Gracias, gracias. Vamos con otra llamada, vamos con otra, darle participación a más personas. Buenas, le escuchamos. Hola, buenas. Hola. Buenas noches. Bueno, de mi participación es para preguntarle, entonces el dueño de esa moto es como que se le dice el delitado. Casi no le escucho, repítame. Le estoy preguntando que el dueño de esa moto es como que se le dice el delitado que le tiene acelerado en la moto. No se le está haciendo el trabajo. No, 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 no le escucho. Se como que se entrecortara, se entrecortara la llamada. Pero gracias por su participación, realmente no le logro apreciar algo de la moto, decía el señor, verdad, que qué pasaba con la moto. No sé si es con el tema de la moto robada y porque la moto tiene que pasar, está decomisada como evidencia. Y el dueño de la moto no la puede retirar, pues, y el hombre trabaja con su moto, entonces no va a trabajar. ¿Y qué no va a mantener al hombre? No sé si es por ahí que el señor me preguntaba. Buenas, le escuchamos. Buenas. Hola, guapo. Dígame, ¿en qué le ayudamos? ¿Cómo estás, muñeco? Te miras bien sexy con esa corbata roja. Gracias, mi amigo. Un saludo muy amable por su comunicación. Mire, ya van a sacar el meme. Ya van a sacar el meme. Es que la gente la vive, va. La gente la vive, la gente la vive, mire. Pucha, hombre. Ah, ya van a sacar el otro meme, ¿verdad? Ocho de la noche, siete minutos. Alejandro, en la Santa Marta no se aguantan los ladrones. Escuche bien. La colonia Santa Marta, ¿y sabe dónde? La Santa Marta está cerquita de la policía. Ahí está, por la Teletón. No se aguantan los bolos también en plena calle. Y cuando se llama la policía, dicen que a las 10.30 es muy temprano, que no aplica la denuncia. Y entonces, no, hombre. Si el permiso de circulación es de 5 de la mañana a las 10 de la noche. Ese es el horario para circular. Ya el que ande circulando después de las 10 tiene que ser detenido. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias, mi amigo. No cree usted que usted es una de las personas bien centradas en sus programas, como periodista, que podría invitar, por decir, mañana, que empeñase el mes de diciembre al jefe de la policía, el comandante, pues, de la Policía Nacional, el jefe de la 101 Brigada y el jefe de la DPI, ahí en su programa y exponerle toda esta situación que hay en Choluteca. ¿Y usted cree que ellos no conocen? ¿Usted cree que ellos no conocen? Es posible que así, pero... Sí, ellos conocen. Entonces, pero gracias por la recomendación, porque su recomendación es muy importante. Y me parece bien, y vamos a hacer el esfuerzo para poder tener a las autoridades, ¿verdad? Y le agradezco por la sugerencia. Vamos a estar pendientes por ahí, ¿verdad? Muy amable, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches, ¿le escuchamos? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Fíjate que quería preguntarle a ver que... ¿Dónde están haciendo los enrolamientos los fines de semana? Porque es que yo trabajo y no me queda tiempo. Pues yo ayer expliqué bastante tiempo sobre el tema del enrolamiento. Ayer le dediqué más de una hora a hablar solo del enrolamiento. Y esta semana, tengo entendido, van a estar en el Humol y también ahí en la Casa Valle. Mañana voy a tratar de obtener más datos para brindarles información. Mañana o tal vez más tarde, luego logro obtener algún nuevo calendario para brindárselos. ¿Esté pendiente del noticiero? Está bueno, pues gracias. A usted, muy amable, muy amable. Bueno, así están las cosas. En resumen, el pueblo demanda seguridad. Quien sea que nos dé seguridad. La policía, el ejército, el FNA, la DPI. Bueno, tantas instituciones que se han inventado ahora. Hombre, esperamos que capturen a todos estos robamotos. Esperamos que capturen a todos estos robacelulares. Esperamos que capturen a estos que se meten a los negocios de los barrios, casas, viviendas, etc. A todo mundo. Capturen, capturen. Apresúrense. Porque si no, esta ciudad la van a perder. O reina la seguridad o va a reinar la inseguridad. Y al reinar la inseguridad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a aparecer acá el viejo oeste, que salves de quien pueda. Y todo mundo va a estar armado y va a estar a la defensiva. El que le haga un mate, va a ser peor la situación. Va a ser peor la situación. Entonces, no queremos llegar a ese extremo. Muy bien. Damos gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos llegamos con más información. Quiero decirle que, más adelante, vamos a informar sobre el orden y el desorden que impera en la ciudad de Choluteca. Hoy, esta mañana, locatarios o dueños de negocios del centro de la ciudad de Choluteca amanecieron asustados, preocupados, porque de manera extraña apareció esta mañana una caseta enorme en el centro de la ciudad. Casi en medio de la calle Vicente William. ¡Qué bárbaro! Casi la ponen en medio de la Vicente William, pues. Entonces, esta es la ciudad donde reina el orden o reina el desorden. Al regreso de la pausa le vamos a informar cómo termina esta historia o cómo inició, de dónde apareció esta caseta. ¿Será que la trajeron los extraterrestres? Porque al inicio los locatarios no sabían quién trajo eso. Llegó Julio Benítez con los policías y nadie sabía quién la había traído. Poco a poco se fue entendiendo que la cosa no era extraterrestre, sino que era terrenal y que alguien la fue a construir ahí de la noche a la mañana ya se habían tomado el área verde y parte de la calle y casi la ponen en medio de la calle Vicente William. Todos tenemos derecho a trabajar pero donde reine el orden reina Dios. Donde reina el desorden reina Satanás. ¿En qué ciudad nos encontramos? ¿Una ciudad ordenada o una ciudad desordenada? Al regreso voy a abrir líneas telefónicas para que usted se exprese y dé su opinión en el marco del respeto. Agradecemos el patrocinio de Cami Comercial orgullosamente sureño. Le ofrecemos todos los electrodomésticos de la línea blanca. También encuentra equipos de sonido, televisores, camas y una gran variedad de muebles y desde ya Cami Comercial les desea una feliz Navidad o un próspero año nuevo. Adelantándose minutos de diciembre ya Cami Comercial está listo con todas las ofertas de Navidad. Le esperamos en el corazón de la ciudad frente al estacionamiento de la despensa familiar. Ferretería Suyen donde encontrarás todo para construir o restaurar tu vivienda, artículos para el hogar, estufas, camas, también todo para las celebraciones, productos agrícolas. Vamos a encontrar acá también todo el producto para bioseguridad como vinil. Va a encontrar también los servicios de Rapivac y tengo más información para cotizar 2782-4133-9731-9718. Estamos en Barrio Cabañas, costado noreste del Mercado Nuevo Contigua atienda 5 menos de lunes a sábado de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Ferretería Suyen su mejor opción. Doctor Carlos Guillén, otorrinolaringólogo de adultos y niños. Le atendemos en Hospital CEMESUR, Choluteca, de lunes a viernes. Le atendemos por cita. Llame, por favor, al 9949-0261. Y, por supuesto, Copimax en Copimax. Tiene todo para bioseguridad, también útiles para la oficina, para la empresa y también para el colegio. Le invitamos que visite Copimax frente a Rotonda El Ángel. Tienda 5 menos en frente y en planta baja del antiguo CINEREX. Más información al 2782-1050. aquí encuentra molinos para moler maíz, eléctricos y de combustible en diésel, gasolinas, picadoras para picar y ensilar pastos, sacate de caña para hacer concentrado, maíz, maicillo y mucho más. Acá en tienda 5 menos. Graciela Salón está atendiendo de lunes a sábado de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Todos los servicios de color, corte de mujer, corte de hombre, secado, planchado y todo para consentirte. Está ubicado en Barrio Libertad contigo expreco. Haga su cita al 96-04-7046. Aceite fríe más. Atención, el aceite es 100% natural, fríe más, te rinde más. Un producto de calidad o en precio, llame al 32-72-2077 para su servicio a domicilio. Jextéreo, bueno, ahora ya en su nueva campaña, Jextéreo, seguimos entregando lo mejor de nosotros por tu hogar. ¡Feliz Navidad! Te desea Jextéreo, cuando quieras lo mejor. Delicarne te ofrece el más rico platillo de carne asada con chorizo acompañado con frijolitos, queso fresco y un exquisito chismol que está para chupar se los dedos. Servicio a domicilio gratis. Si mañana usted quiere almorzar un rico platillo o cenar a esta hora, bueno, pídalo al 3195-8850. Y por supuesto, Tienda Roberts en Choluteca, el mejor lugar para vestir es Tienda Roberts o visítenos en Avenida La Rosa, costado oeste de Mercado San Antonio. Arte Pesca, para los que buscan concentrado y servicio de veterinario, está Arte Pesca en el Boulevard Chorotega frente a Wendy's y frente a Plaza Bella Vista en el Barrio Guadalupe. Llame al 3339-4825. 3339-4825. Tatos Chus, en Tatos Chus llegó la Navidad. Atención, super ofertas navideñas. Ya todo el ambiente navideño está en Tatos Chus, super ofertas de Navidad en solo zapatos de marca originales. Aquí no hay imitación, aquí no hay mala calidad. Todo el producto es original. Ahí están esas hermosas chicas que le esperan en Tatos Chus. Por favor, pregunte que sean los originales. Tatos Chus, el rey de los precios bajos frente al depósito. Ahí exactamente, ahí está la tienda. Mire, en el centro de la ciudad de Choluteca, frente al depósito del centro. Panadería Fonseca te brinda el mejor y más amplio surtido de pan, pan dulce, pan molde, pan blanco y toda la variedad de pan, pasteles, te llevamos tu pedido a domicilio. Llame al 2782-3089 o al 9892-5504, media cuadra al norte del Banco de Occidente del Mercado Nuevo. Y aquí mismo está Panísimo Pizza en horario de 10 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a sábado. Pídala a los teléfonos que aparecen en pantalla 2782-3089-9774-4851. Laboratorio Clínico Aguirre de la doctora Jolivet Aguirre le anuncia que aquí se están haciendo las pruebas de COVID-19 a un precio módico. En horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado le esperamos con 20% de descuento al público en general y 30% al personal o al público de la tercera edad. Y por supuesto queremos informar que Cooperativa Chorotega tiene una excelente promoción. Activa tu cuenta de ahorro en Cooperativa Chorotega y participa en el sorteo de un Smart TV este 23 de diciembre. Pero es momento de activar tu cuenta de ahorro en Cooperativa Chorotega y en esta Navidad podrás ser el ganador de un Smart TV. Babyland Super Compras en Babyland Super Compras encuentras todos los productos de desinfección, protección y prevención, soluciones desinfectantes a base de amonio cuaternario, alcohol, cloro, aerosol antibacterial, toallas y muchos productos más. Te esperamos en el 99 en frente a Wendy's en el Boulevard Chorotega y para más información llame al 99 76 65 69. Y por supuesto vamos a una pausa en este momento. Al regreso le comentamos cómo apareció una caseta por arte de magia o será que los ovnis la trajeron al centro de la ciudad de Choluteca. Al regreso todos los detalles. Este es el precio del dólar en Honduras para este lunes 30 de noviembre. Compra 24 lempiras con 21 centavos y la venta 24 lempiras con 38 centavos. Y este es el precio del euro en Honduras para este lunes 30 de noviembre. Compra 26 lempiras con 13 centavos y la venta 28 lempiras con 99 centavos. Durante 37 años hemos vivido tiempos malos y tiempos buenos. Tiempos que marcaron historia. Pero unidos construimos un mejor mañana y ahora es tiempo de cuidar de nuestra familia. Quédate en casa porque mientras el sol siga brillando y nuestra fe creciendo podemos lograr grandes cosas juntos. Como hondureños que somos solidarios valientes luchadores Promaco ha estado y estará contigo en cualquier momento. Promaco somos más que una ferretería. Dios bendiga a Honduras. Doctor Carlos Guillén otorrinolaringólogo le atiende en Hospital Semesur en todos sus problemas de oído, nariz, garganta, mareo, vértigo y reflujo. Se atiende de lunes a viernes únicamente por cita. Para reservar su cita puede llamar al 9949-0261. Le esperamos con todas las medidas de bioseguridad. Emergencias al 9953-5900. El país ha sido herido las miradas van perdidas hoy es tiempo de volver a empezar el dolor nos hace fuertes pero hay que levantarnos nuestra patria hoy nos llama a luchar la lluvia no nos debe detener trabajaremos por Honduras no estamos solos estamos unidos nos levantamos las penas arriba están no estamos solos estamos unidos un pueblo firme a Honduras levantar unidos Honduras unidos Honduras unidos cinturas casa del diabético continúa atendiendo a todos sus clientes y dando asesoría y consulta nutricional plan alimenticio tratamientos para reducción de peso y medidas también tratamiento para celulitis placidez y limpiezas faciales la doctora en medicina estética carolina suárez estará atendiendo los días viernes de 8 30 de la mañana a 4 30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía visítanos y empieza un cambio en tu vida en navidad la colonia completa mi cocina nuevamente llega la tecnología estilo y elegancia de percuti lengua con sus nuevos utensilios puedes licuar asar rayar picar batir hornear condimentar hervir y lavar una colección para hacer tus platillos favoritos en esta navidad colecciónalos desde 69 lempiras con tus manzanas digitales la colonia acá te queremos la colonia la colonia con tus Ahorrando en Navidad y con Chorotega Arroatán Cuatro días, tres noches con todo incluido Gánate paquetes aéreos para dos Arroatán Por cada 150 lempiras que deposites en aportaciones ordinarias Obtienes un boleto electrónico Con el cual participas en el gran sorteo el 6 de enero 2021 Entre más ahorras, más boletos acumulas Cooperativa Chorotega Somos solidarios, somos Chorotega Ya estamos en servicio en su clínica dental la fe del doctor David Reyes Brindándole atención con calidad y experiencia con medidas de bioseguridad de última generación Tenemos el backstation que succionará todos los gérmenes, virus y bacterias que se esparzan cuando trabajamos en su boca Un purificador de aire a base de rayos ultravioletas con filtros EPA de alta eficiencia Un ozonizador que desodoriza, refresca y purifica el aire ambiente Además, contamos con todos los protocolos de bioseguridad para que su atención odontológica sea confortable y segura Horario de atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 pm a 6 de la tarde Estamos en Barrio Hospital, frente a Clínica Sinaí, salida a Marcovia Cooperativa Agropecuaria Cero Escondido Limitada Cada día trabajando más unidos Estamos enfocados en la producción alimenticia Porque nuestros productos están hechos para ti Y gracias al esfuerzo de esas mujeres campesinas y defensoras de la tierra Seguiremos totalmente sólidos, creciendo cada día más Cooperativa Agropecuaria Cero Escondido Limitada Siempre trabajando por nuestra gente Por una vida digna Con derechos a un medio sustento Para sus familias Iris Argentina Álvarez Vive, la mujer está bien, tiene derecho Cooperativa Agropecuaria Cero Escondido ¿Necesitas construir, reparar o remodelar sin salir de casa? Ahora es posible a través del nuevo servicio de cotizaciones y compras por WhatsApp de Ferretería AERCO Es fácil y seguro Primero, escríbenos al 31426900 Y uno de nuestros asesores de ventas realizará tu cotización Luego de haber confirmado tu pedido Recibirás un link para realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito ¡Listo! Tus productos serán enviados hasta la puerta de tu casa Compra fácil y seguro a través de ERCO WhatsApp 31426900 Tu línea ferretera Que no te sorprendan Invierte en seguridad L&G Inversiones Choluteca Somos los expertos en seguridad Tenemos el equipo ideal para mantener segura tu casa, oficina o negocio Te ofrecemos venta e instalación de kit de cámaras de seguridad con visión nocturna Con resolución 720-1080 y sensor de movimiento Impresoras, computadoras, celulares y mucho más Contamos con servicio a domicilio gratis en Choluteca Llama ahora mismo al 9650-6890 Te brindamos capacitación y soporte técnico garantizado L&G Inversiones Choluteca Expertos en tecnología Renuévate mi pyme con Banrural Porque juntos lograremos decir Renove mi negocio con Banrural Si eres micro, pequeño o mediano empresario en Banrural Estamos para apoyarte Con créditos dirigidos para todas tus necesidades Compra tu vehículo de trabajo nuevo o usado con créditos sobre ruedas O solicita tu crédito Amigo Comerciante Un capital de trabajo para pequeñas empresas También haz crecer tu negocio con nuestro crédito Amiga Emprendedora Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional Y renueva tu negocio con Banrural El amigo que te ayuda a crecer Tú sabes que yo me he portado bien Hice mis tareas, hice caso a mi mamá y mi papá Y ellos también se han portado muy bien Coloca la rebre, la cama, la estufa Ah, y la tele también Me la vas a llevar, ¿verdad? Ok, yo le llevaré la carta a Santa Esta Navidad, pídele a quien siempre te da más Por la compra que realices puedes llevarte descuentos, regalos y muchas sorpresas Cami Comercial, orgullosamente sureño Gasolinera Puma El Triunfo Con lo mejor en carburantes La mejor calidad en combustibles Aceite y aditivos Y para quitar el estrés Tómate una deliciosa taza de café En Lagazo Café Shop Donde disfrutarás café caliente y helado Capuchinos También recuerda que contamos con su tienda de preferencia Lagazo Donde disfrutarás de su delicioso menú Alimentos preparados con los más altos estándares de calidad Bebidas nacionales e internacionales Lagazo Un lugar donde encuentras de todo Recuerda, contamos con todas las medidas de bioseguridad Para una mejor atención Por tu saludo y por la de nuestro personal LCA Laboratorio Clínico Aguirre Cuenta actualmente con modernos y sofisticados equipos Para darle resultados de alta fiabilidad Y elevado valor diagnóstico en Hematología Química sanguínea Uroanálisis Parasitología Microbiología Inmunología Pruebas especiales Marcadores tumulares Pruebas hormonales Antidoping Le atendemos con todas las medidas de bioseguridad De lunes a sábado De 7 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 2780-0117 Aprovechen este mes Descuentos especiales del 20% al público en general Y el 30% a personas de la tercera edad Visítenos en Barrio del Hospital Media Cuadra al Sur Del Hospital General del Sur LCA Laboratorio Clínico Aguirre Tenemos claro nuestro objetivo Servirte con excelencia Calidad y buenos precios Somos Copimax Y estamos listos para atender tus pedidos presenciales O al WhatsApp 9700-0184 Con entregas a domicilio O en nuestro local de Barrio del Centro Rotón del Ángel Copimax Tiene todo en bioseguridad Oficina Útiles Tecnología Accesorios para celulares Y mobiliario de oficina Anunciamos la gran inauguración De dos nuevas tiendas especializadas Copimax Celebraciones Y Plastimax Con todo para tus fiestas Y productos plásticos para el hogar Con el sello y calidad de Copimax Para su satisfacción y comodidad Su centro de soluciones Está siempre en Copimax Pepsi te trae el destapón de premios Dale destapa, quítale la tapa Levántate, prepárate pa' ganarla Ponte Pepsi, destapa la dorada El destapón de premios comenzó Destapa Pepsi con la tapa dorada Y podrás ganar una moto cada semana Y un carro en el programa final A partir del domingo 29 de noviembre Hasta el 27 de diciembre Además podrás ganar galletas Best Bonos de supermercados La Colonia Pollo Norteño Embutidos Delicia Churros y mucha Pepsi Recuerda que todas las tapas doradas Están premiadas Válido del 10 de noviembre Al 27 de diciembre de 2020 O al agotar existencias Pepsi Tropicón, 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 Tropicón Tropicón navideño Tropicón, 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 Tropicón Tropicón navideño Credicón te trae la Navidad y los regalos Llévate el que quieras Y compra como tú quieras Con Credicón hay regalos por montón Para compartir lo mejor Con cuotas chiquitas y precios bajitos Lleva tus regalos con nuestro Credicón Almacenes Tropicás Siempre te da más Pensando en comer a esta hora Delicarnes te ofrecemos el más rico platillo de carne asada con chorizo Acompañado con frijoles, queso fresco y un exquisito chismol que está para chuparse los dedos Delicarnes con servicio a domicilio gratis Haz tus pedidos al 3195-8850 3195-8850 También nos puedes llamar al 2705-4547 Al 8931-8679 Estamos ubicados en Barrio Tamarindo, media cuadra al sur de Gasolinera El Carreto Delicarnes, lo mejor en carnes La única y la original Siempre hay momentos para demostrar afecto Y qué mejor que con un detalle de flor de core y giselle Impresiona a esa persona con un arreglo floral Diseñado por expertos Decorados para la ocasión que tú quieras Les ofrecemos una infinidad de ideas Que sorprenderán a cualquiera Detallados con lo más nuevo en globos Dulces exquisitos Y con una variedad de peluches Además, tenemos el vestido soñado para 15 años y bodas Y la decoración completa para cualquier reunión social Por supuesto, solo en flor de core y giselle Distinción y elegancia En calle Vicente Williams, frente a CMQ En Creativos Publicidad Plasmamos tus ideas de la mejor manera Siempre con gran calidad y buen servicio Somos expertos en diseño gráfico En serigrafía y sublimación textil Creativos Publicidad Adaptamos tu idea para plasmarla en muchos artículos Ya sea personal o promocionales Para empresas públicas y privadas Creativos Publicidad Le ofrece servicios secretariales De calidad con personal calificado Ya tenemos servicios de perifoneo Y servicio a domicilio Contáctanos al 3346 4596 Y al 3155 9784 Creativos Publicidad Barrio Libertad Media Cuadra al Norte De Cooperativa La Guadalupe Centenos Vilches Boutique La mejor tienda de Choluteca Te ofrece marcas exclusivas En prendas importadas desde Estados Unidos Luce glamurosa Con las más recientes tendencias en moda Visítanos en la planta baja Del edificio Dávila Barrio El Hospital Salida a Marcovia Centenos Vilches Boutique La mejor tienda de Choluteca Carnes y más Le ofrecemos su especialidad en carne fresca De res, cerdo y pollo Chicharrones recién hechos todos los días También contamos con carne seca para sopas Le ofrecemos la línea completa de salsas chinas Para sus comidas Miel de abeja de alta calidad Surtido completo de abarrotería en general Estamos ubicados en la avenida Herrera Frente a la caseta de los zapateros En el edificio Canuro Abierto de lunes a sábado Desde las 7 de la mañana A 5 de la tarde Carnes y más Con 17 años de experiencia Cooperativa La Guadalupe Abriendo paso al desarrollo Presenta la noticia positiva del día Familias en el municipio de Pimienta Departamento de Cortés al norte de Honduras Que perdieron todo por las inundaciones Provocadas por las tormentas Eta y Iota Dicen que tienen lo más preciado La vida Y que no pierden la fe para superar esta tragedia La Fundación de Desarrollo para la Zona Sur Fundesur Llevó alimentos y camas para asistir a los damnificados Eta y Iota han devastado a esta población Hoy estuvimos con personas que han perdido familiares Con personas que han perdido prácticamente Todas sus pertenencias Desde refrigerador a televisor, camas Y que tienen que comenzar de la nada Después de tantos años de esfuerzo Hoy No tienen pertenencias Y les toca comenzar de cero Incluso muchos de ellos sin empleo Caminando en medio de lodo Y con todas sus pertenencias perdidas Doña María Jesús Cáceres Agradeció el gesto de la Fundación Cholutecana Pues doy gracias a Dios por la institución que nos ha donado esta cama A Dios gracias y que Dios los bendiga abundantemente El Departamento de Choluteca también Ah ok, muchas gracias El Departamento de Choluteca Por su apreción a nosotros Que somos damnificados Mil gracias De veramente mil gracias ¿Cómo fue el primer día? Cuando escuchaban las noticias Sí, mire ¿Cómo fue eso? Relátenos Mire Nosotros pues durante Han habido llenas Nunca los hemos llenado A eso nos confiamos Y mire Cuando nosotros quisimos Sacar, evacuar Ya estamos con el agua a la cintura Y ya no pudimos Ya era tarde Demasiado tarde Entonces todo se nos fue Fueron raras cositas que sacamos Pero lo más importante de valor Las camas El equipo Los chifonieres Los teles Todo eso Ventiladores Todo se fue Se fue Todo se perdió Los aires Todo eso se perdió ¿Personas que murieron aquí en el bosque 1 y 2? No, no Gracias a Dios Por eso no Ninguna vida se perdió Gracias a Dios Solo lo material La Iglesia Evangélica de la Comuna No fue la excepción Y en medio de la tormenta Casi se pierde el techo del edificio Pero la unidad ha comenzado a reflejarse Para la restauración del templo La situación que se está viviendo aquí en Pimienta En barrio El Bosque Número 2 Es un poco difícil La situación Con la Eta y Iota Nos ha dejado Trabajo, tristeza, dolor Pero confiamos en Dios Seguir adelante Esta es la iglesia Donde pastoreamos Yo soy el pastor Para la gloria de Dios Y nos ha tocado Pues Un trabajo duro Muy fuerte Pero Creemos seguir adelante Porque la mano de Dios Está con nosotros Pastor, ¿cómo fue con esto? ¿Cómo reciben la noticia? ¿Cómo se preparan? ¿O no estaban preparados? Fíjese que Exactamente En otras llenas Todos los vecinos de acá Siempre cuando se les llenaba Su casa En la parte de abajo Nosotros albergábamos A la gente en la iglesia Y en la primera llena Precisamente Nos pidieron la colaboración Abrimos las puertas De la iglesia Se llenó la iglesia De En seres Pertendencias De todos los hermanos Hasta donde ya No caber Nada más Con la sorpresa De que A la madrugada Se estaban llenando Allí perdieron Todos Todos los hermanos Que se habían albergado En la iglesia Cubrió los techos De las viviendas E incluso Podemos ir adentro De la iglesia Para que vea Que llegó hasta el techo Se cayó el cielo falso Perdimos todo En la iglesia Y allí perdieron Los hermanos Todo lo que ellos Pensaban ahí Salvar de la llena El alcalde municipal De Pimienta Raúl Ugarte Supervisa las acciones De limpieza Y dice que ya se vivieron Los peores momentos Pero ahora Hay que tener Toda la energía Del mundo Para continuar Bueno la verdad Pimienta Fuertemente abatido Estamos restaurando Estamos trabajando Quitando lodo Quitando basura Y dando un apoyo moral Y un apoyo alimenticio A la población Agradezco A la gente De Choluteca Agradezco A toda aquella persona Que nos ha ayudado Que se ha solidarizado Con Pimienta 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 es el municipio Más pequeño Del departamento Cortés Rodeado por el río Lúa Que nos llevó Un patrimonio Como fue el Puente Negro De 104 años De existencia ¿Cuántas familias Afectadas? Son 3 mil familias Afectadas 800 directos En albergues Y más de 100 casas Destruidas totalmente Bueno el gobierno Se ha portado Muy bien con nosotros Nos ha dado Transferencias condicionadas Como a todos Los gobiernos municipales Nos han apoyado En lo que ha podido Y también los hermanos amigos Que han traído Cualquier tipo de contribución Para con el municipio Estamos tratando De higienizar los hogares Quitando ese lodo Desinfectando hogares Con ayuda De los empleados municipales Programas presidenciales Y el ejército A través de las 105 brigadas Totalmente contaminado Por COVID Casi Puedo decir que Casi el total De la población infectada Muy bien controlada Muy bien atendida 14 muertos En el total De la pandemia Se está trabajando No hemos cesado De trabajar Con fuerza Honduras No hemos cesado De trabajar en COVID Tenemos médicos A la disposición Personal De higiene Y toda la situación Fundesur Un padrino Un hermano Un amigo Un solidario Que ha estado Con nosotros Para doña Cintia Rivera Madre soltera De dos pequeños De 9 y 5 años Esto se convirtió En la peor historia De sus vidas Y por ahora Sobreviven De la generosidad De los hondureños Dando gracias Porque nos entregaron Una cama El alcalde Y pues estamos agradecidos Y por Fundesur Fundesur Perdieron todo Con las dos llenas ¿Cómo fue? Si perdimos todo Pues Fueron dos llenas En 8 o 15 días Más o menos Fueron dos llenas Se llenó Prácticamente Igual Todo ¿Verdad? Las casas Se taparon De agua No logramos No logramos nada Todo lo perdimos Y aquí estamos Para seguir adelante En la lucha Pues Dios Nos dará fuerza ¿Verdad? Para seguir adelante ¿Cuántas personas Pues aquí somos 7 Somos 7 personas Aquí Somos Solo hay uno Que está trabajando Por ahorita Para todos Sí Pues gracias a Dios ¿Verdad? Como les vuelvo a decir El alcalde Pues nos ha apoyado Con víveres Y gente así particular Que nos han pasado Dando comida Ya hecha Para poder pasar el tiempo Y lo que nos han dado Los víveres Ropa La gente particular Ha venido Nos han regalado ropa Pues Sandalias Bueno Lo más básico Lo necesario Lo más necesario En el caso De doña Claudia Ella perdió a su esposo En medio de tan difícil Situación Y su futuro Aunque es inseguro Ella confía en Dios Que pronto saldrán adelante Doloroso Pero Dios nos ha dado La fuerza Para seguir adelante Porque solo él Le puede ayudar a uno Solo él Sí Y gracias a la ayuda De ustedes El doctor Que está colaborando Con nosotros Y gracias a Dios Que vamos a seguir adelante Primeramente Bien triste Porque a medianoche Nos agarró el agua Y tuvimos que pasar Todas las cosas Debajo del agua Y fue bien duro Porque después Resultan ya Las enfermedades ¿De todo? Sí La mitad de las cosas Perdí No Yo estuve en el mes Aquí Sí Sí Gracias a Dios Sí Gracias a Dios ¿Cuántos hijos Tiene usted? Tres ¿Y de qué depende En tu caso? ¿Trabaja? No, no trabajo yo No, porque solo él Trabajado Ah, con la ayuda De toda la gente Que nos ha ayudado Gracias a Dios Hemos sobrevivido Sí ¿No tiene pensado Que va a pasar En los próximos años? No, pues Hay que ver De qué manera Seguimos adelante Buscar un trabajo No sé Hoy estas familias Necesitan del apoyo Y usted puede colaborar A través de Fundesur Sí, estamos Con una campaña A través de GoFundMe Que les invito A que se unan Pueden visitar Nuestra página De Fundesur En Facebook O nuestra página web Que es www.fundesur.org Ahí están colgadas Esas campañas Los fondos Que se logren Regaudar Vienen directamente Para apoyo A las familias En la zona norte ¿Una considerable cantidad De familias Beneficiadas En esta Primer visita A Ingeniero Y de igual manera El número de camas Y raciones de alimentos Sí, bueno Gracias a Dios Sí Pero le voy a contar Que no solamente Es pimienta Quien está siendo beneficiada En este sentido Enviamos Estas camas Por un valor De 500 mil empiras Pero también Aportamos otros 500 mil empiras Que han sido distribuidos Ya por otro aliado Estratégico Que es Operación Mendición Quienes estuvieron Entregando también Colchonetas Estuvieron entregando Alimentos Ropita para bebé A nombre nuestro Yo sé que la situación Económica para el país Después de la pandemia Es dura Pero nadie se va a ser Más pobre de lo que es Ni más rico Si no da algo A una población Ojalá confíen Porque la corrupción También está de moda Y sabemos que en pimienta No Pero por favor confíen Que cualquier situación Que da Llega a las personas Que más necesitan El paso de la pandemia Por COVID-19 Y dos huracanes Dejan en total Vulnerabilidad A las familias Del norte del país Cristian Escaño Metro TV Noticias La noticia positiva del día Fue presentada Gracias a Cooperativa La Guadalupe Abriendo paso al desarrollo 8 de la noche 43 minutos Master Te voy a mandar Esta imagen Quiero que me la ponga Por favor Porque con esto Quiero iniciar esta nota La que te mandé ahorita Ya te cayó ahí Miren 8 de la noche 44 minutos ¿Cómo está Choluteca? Bueno Choluteca es una ciudad hermosa Una ciudad bendecida Aquí somos trabajadores Pero Mire A mi me llega Cuando la gente me llama Y me dice Mira Alejandro Apareció de la nada Una caseta Una caseta no identificada Y cuando usted dice Algo no identificado Un objeto no identificado Se está refiriendo A un ovni Porque ¿Por qué le dicen ovni? Porque dicen Objeto no identificado Eso significa ovni Entonces Esta caseta Amaneció esta mañana Muy temprano En Choluteca Con esta imagen Que le vamos a presentar Como un objeto No identificado Caseta no identificada Aparece en el centro De Choluteca Por arte de magia La policía municipal Se pregunta ¿Cómo llegó ahí? Mire usted Agarrándose No el pedacito De área verde ¿Va? Casi se metía Allá Donde antes era La farmacia La nueva Ahora es una tienda De zapatos Increíble usted Mire No es una casetía Esa es una casetota Entonces todo el comercio De esa zona Me comenzó a enviar reportes Alejandro Mire aquí están Los policías Alarmados Preocupados Que no saben Cómo llegó Esa caseta Ni cuenta Se dieron Quien la construyó Y el dueño No aparece Me dice Que situación Más complicada ¿Dónde es exactamente ahí? Esa es la calle Vicente William Y la intersección De la avenida Dionisio Herrera Esa es la Dionisio Herrera Esa es la Dionisio Herrera Que inicia Desde la catedral Pasa por la casa De Quintín Pasa luego Por Conoquín Y luego pasa Por donde están Los trabotas O los zapateros Que pasa allá Por donde está Canuro Entonces En el inicio De la calle Vicente William En el cruce La Vicente William Y la calle Dionisio Herrera La avenida Dionisio Herrera Está esta caseta Asustados Bueno Entonces llegaron Las cámaras De Metro TV Para identificar De que se trataba El asunto Por que tanto Alboroto Con las autoridades De la policía Acaso es raro Que aquí Se tomen Las áreas verdes Pues no hombre Si yo me acuerdo Hace un par de años Cuando comencé A denunciar En aquel entonces Se estaba Construyendo Sobre la cuneta Y el área verde En la terminal Vaya mire ahora Hasta locales De dos hasta tres pisos Hay ahí en esa terminal En aquel entonces Yo denuncié eso Se volaron Los árboles Construyeron Encima de la cuneta Y bueno ¿Verdad? Entonces No tiene nada De raro Ya se sabe Que aquí Todo el mundo Se agarra a la calle ¿Cuál es la novedad? Pero la gente Estaba asustada Porque Bueno Es que no vimos Trabajar a nadie ¿Cómo va a hacer Que va a aparecer De repente De la noche a la mañana? Y ni la policía sabe Bueno Veamos la nota Que nos preparó Nuestra compañera Cristina Costa De la noche a la mañana Apareció caseta En Avenida Herrera A unos metros De donde están ubicados Los zapateros La cual Al parecer No tenía ninguna autorización Para ser construida En una área verde Y las autoridades De la policía Municipal Se pusieron los moños Y amenazaban Con llevarse La estructura decomisada Al famoso corralón No, andamos mirando Aquí esta caseta Que yo creo Que fue anoche Que la instalaron Pero la verdad Que aquí es una área verde Y aquí no puede haber No puede haber Ninguna caseta aquí ¿Se desconoce entonces En este momento De quién es? No, como no Por allá Ya le voy a decir Por aquí Hace poquito vino El muchacho Que allá estaba El que la instaló Voy a hablar De esta julio también Claro, la vamos a quitar En este momento Porque no tiene Ninguna autorización Y aquí es vía pública Las personas Tienen que respetar Que aquí hay autoridades Por lo tanto Nosotros vamos a proceder Legalmente ahorita En este momento Entonces ustedes No han dado Ningún tipo de permiso Y no se puede instalar De ninguna manera Nosotros no hemos autorizado Lo que no me gusta Que la gente Especule Pues de que dicen Que yo autorice En ningún momento Yo he autorizado Esta persona aduce Que entonces No tiene ningún tipo De permiso Y tiene que quitar Siente algún documento Y puede ser ¿Verdad? Luego de unos minutos En el lugar Se procedió A su respectivo Desmantelamiento En el acto La persona responsable De dicha caseta Llegó Y paralizó todo Ya que estaban Autorizándole Un predio Para reubicarse Mediante una llamada Telefónica Que hicieron Al jefe De la policía Municipal Julio Benítez Tuvo que ceder A la autorización De la reubicación En otro extremo De dicho boulevard Bueno usted sabe Que Quincholuteca Eso es La gente pues aquí Piensan de que no hay Autoridad ¿Verdad? Y solo se instalan Al parecer Hablaron con el alcalde Pero el alcalde En ningún momento Va a autorizar Pues que se tomen Una Un boulevard Pues entonces Definitivamente No confundamos El que el hombre Les permita Que vendan Temporalmente A que se instalen Ya con una caseta Así pues entonces Para eso estamos Nosotros aquí Para poder contrarrestar Este tipo de dificultades Ante ello La persona La persona Que estaba realizando ¿Verdad? De este tipo de trámites Por ahí lo podemos ver Que tiene pues Un poco de molestia Y es que ante eso Se encuentran ¿Verdad? Las autoridades Al respecto Permítame Bien Ahí tenemos ¿Verdad? En este momento Está hablando Don Julio Benítez Con el alcalde Referente a esta situación El locatario Luego de verse Intranquilo Por lo que ocurría Pudo ver Al fin Humo blanco Y agradece A las autoridades Por el permiso Otorgado Para poder ubicar Su negocio En la zona Primeramente Gracias a Dios Por todo Porque el tolo Lo hace bien Bendito sea él Y agradecerle Al alcalde Porque Él da la oportunidad Pues al que Quiere trabajar Al luchador Y un saludo Alejandro también Que él me conoce Hace mucho tiempo Sabe que Yo siempre he sido Una persona Luchadora Y este carnal Muy prestigioso Va a que Dios Lo bendiga Y no Me cedieron Yo voy a trabajar A luchar Y agradecerle Mucho Mucho Al alcalde Porque él Da oportunidades Porque él fue Luchador También Él sufrió Igual Creo que él Se va a poner Se va a recordar De algunos momentos Que pasaron En su vida Cuando igual Similar Lo quitaban Él lloraba Él lo ha dicho Yo Tengo mi confianza En Jehová Informo Para Metro TV Noticias Y la 107.5 Radioilusión Cristina Costa Yo quiero felicitar A Walter Ramírez Por la valentía De dar la cara Porque al inicio La gente estaba Preocupado Y Se preguntaba Que quien había Construido la caseta Pero ya cuando llegó Julio Benítez Y le dijeron Que iban a desmantelar Todo ahí Entonces La situación cambió Apareció Walter Ramírez El dueño Estoy haciendo memoria A Walter Quizás a Walter Yo conocía A un niño trigueño Trabajador Emprendedor Que siempre andaba Trabajando Luchando Yo creo que Eso es ese Walter Lo único que ahora Has crecido Igual que yo Estamos más viejos ¿Verdad Walter? Así que Es que el asunto Walter Que no es malo Trabajar Y ha sido Política del alcalde Darle chance A la gente Para que pueda Trabajar El asunto Es que el alcalde Lo ha dicho Hagámoslo en orden Igual que la gente Del mercado En un tiempo Se les marcó Una línea amarilla Pero de ahí Es imposible Por más que se les Marcaba la línea amarilla La gente se volvía A salir Entonces el alcalde Se pasa De bueno Y yo siempre lo he dicho Muchas cosas Ocurren porque el alcalde Se pasa de bueno Y la gente Cuando se le da la mano Agarran el codo Entonces A raíz De este desorden Que se vive En Choluteca ¿Qué es lo que Está ocurriendo ahora? Usted va a ver Que los dueños Del negocio Han sacado barriles Ya hicieron Una media agua Estacionan Sus vehículos Estacionan Sus tubos Cadenas Conos Para que la gente No se le vaya a meter ahí O sea que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Ocurre acá? No solamente No solamente Otra gente Se está llegando A apoderar De la calle Sino que Está llegando También Están llegando Los mismos dueños A apoderarse De la calle Antes de que llegue Otra gente Entonces Esa es la Regresamos acá Más Regresamos Acá entonces Cuando reaccione Entonces Esta es una situación Que todos debemos De considerar Que es necesario Poner todo De nuestra parte Para que Nuestra ciudad Este ordenada Entonces Yo le puedo preguntar A la gente Y me rotura líneas Compañeros Y yo le pregunto A la gente ¿Qué opina usted? Así de sencillo ¿Qué opina usted? ¿Tenemos una ciudad Ordenada? ¿O tenemos una ciudad Desordenada? ¿Considera usted Que nuestra ciudad Está ordenada? ¿O considera Que nuestra ciudad De Choluteca Está desordenada? Ahora Yo le pregunto ¿Qué idea Podemos aportar Para ordenar Nuestra ciudad? Porque si bien Es cierto Los ciudadanos Necesitan trabajar Los que están Dos cosas Dos cosas Pero el agente Que trabaja Como vendedores En las calles No están de gratis Déjeme decirle Ellos pagan Una boleta Y por eso Ellos se sienten En el derecho De exigirle A las autoridades Que le sigan Dando ese permiso De seguir trabajando Pero la pregunta Es esta Sencilla ¿Usted considera Que tenemos Una ciudad Ordenada? ¿Hacia dónde Vamos Si continuamos Con este tipo De decisiones Y no nos Ordenamos? Yo lo que Tengo claro Es que Dios Es un Dios De orden Y donde reina El orden Reina Dios Donde reina El desorden Reina Satanás Buenas noches Le escuchamos Si Alejandro Mira Esta ciudad Es un desorden Un desorden Total Ahí frente A Electra A la mitad De la calle Se han puesto Las mujeres Que ven Tortillas Está bien Que hagan Sus negocios Pero ahí En el mero Centro De la calle Ahí hay Una caseta También De una Telefonía Se han colocado Y solo han dejado Por lo menos Unos Cuatro metros De la calle De ahí Yendo hasta El mercado Nuevo Todo el mundo Se ha tomado Las Las calles Yo no sé Quien es el que Se encarga De esto Será algún cura O será el alcalde El que está encargado De poner orden En esta ciudad Es una toma De las De las De las calles Imagínate Que hay gente En el mercado Que cierra Las calles Y atrás De donde Han puesto Sus cosas Está la vía Pública Hay un espacio Como de metro Y medio Y que ahí No se puede Circular Definitivamente Es un total Desorden Para mí Que el Alcalde En confabulación Con el Del orden Público Que debe ser el Alcalde Policía No están cumpliendo Sus obligaciones Es un total Desorden O yo O yo No sé Si algún Cura O algún Médico Hay que Irle a pedir Esta ayuda Muy bien O sea Será el Alcalde Muy bien Muchas gracias Por su Comunicación Esta es la Situación Esta es la Situación En la que Nos encontramos Y si Seguimos Así La situación Se sigue Degenerando Cada vez Más Por más Que se les Ha dicho Hasta aquí Van a llegar Por favor Manténganse En esta línea Nadie Respeta Nada Pero ¿Qué ocurre En la parte Del Mercado San Antonio? Analicemos El Mercado San Antonio ¿Usted cree Que si el Mercado San Antonio Estuviera en óptimas Condiciones Bien acondicionado Porque usted se mete Al Mercado San Antonio Y está vacío La gente está afuera Y en la calle Porque no acondicionar Bien el Mercado San Antonio Y que todos estos Que andan buscando Donde vender Todos pudieran caber Ahí En el Mercado San Antonio Buenas Le escuchamos Buenas noches Mire Primeramente Ese muchacho Es de los pingüinos Él es hermano De las pingüinos Y usted sabe Las pingüinos El montón de cosas Que han puesto ahí Ellos se han agarrado Las calles No A las pingüinos Les llevaron Les quiero decir Que les decomisaron Un montón de hierro Que tenían ahí Y más bien Ellas me llamaron Para denunciar A Julio Benítez Que le llevó Una chatarra Incluso ya me acordé Que Julio Benítez También me llevó También a mí Una tarima Que tenía allá Por donde usted Don Julio Me dijeron Esa tarima De Metro TV Se la llevaron Desde la policía municipal Adelante Correcto Correcto Por eso tenían Que llevárselo Porque esas eran Unas chatarras Que tenían Oxidadas ahí Enfrente de la perretería Si usted Si usted pasa mañana No está esa chatarra Ya días No está Lo que le quiero decir Es hermano Es hermano de ellos Ahora le voy a decir Algo Mira Alejandro Mira lo que le digo A Julio Oye Julio Porque vos no pones orden Porque vos no pones orden Si vos sos el juez de policía ¿Sabe qué me dijo él? Mira El alcalde me dijo Que no me metiera con la gente Y él es el que me paga Porque mire lo que hizo Este lo desarmó Y ya Después dijo el muchacho Que el alcalde Le había dicho Que se pusiera El hombre no tiene palabra ¿Por qué? Él de nada sirve Que sea juez de policía Porque lo que el alcalde dice Este es lo que hace Entonces yo le dije Vos sos el juez de policía Vos tenés que poner orden El hombre me dijo Que no me meta con la gente Ahí está El hombre hace el desorden Ahí va a haber un accidente Porque mire Ahí pagan los carros No pero esta Esta de aquí la quitaron La quitaron Ah bueno O sea ahí esa imagen Que usted está viendo La están desarmando Ahí la desarmaron Correcto Ahí tiene que ser Y tengo entendido Que le dieron instrucción De que la armara Al otro lado De esa misma calle Al otro lado Por Carrión Pero que le hiciera pequeña Bueno es que no puede No puede No puede Porque va a ir a publicar Otra persona allá No puede No puede Por eso la gente La gente se anda agarrando Todos los lugares Vaya hacia el campo cabaña Miren el campo cabaña Alejandro A donde uno parqueaba Los carros Ya no hay parqueo de carros Ahí hay ventas De verduras De frutas De ventas de baleadas Una vez Yo me parqueé el carro Y la señora me dijo Que vende en esquina Aquí no me parqueé el carro Porque aquí es para mis clientes Óyeme bien En la merestina De la entrada del cabaña Ahí en la plaza cabaña Entonces hay un desorden Buenas noches Muy bien Muy bien Bueno Entonces Así están las cosas Eh Si algo Es siempre escuchado yo Que el alcalde Ha querido pues Que él Que la gente trabaje Y eso está bueno Eso está bueno Que la gente trabaje Pero que trabajen en orden Mire usted A ver si al alcalde Se le van a poner allá En la plaza de la solidaridad Porque el hombre dijo Aquí nadie se me pone Y no ha aceptado El alcalde ahí no ha aceptado Ya ha quitado a varios ahí Y no ha aceptado Hola buenas Le escuchamos Sí Buenas noches Buenas noches Alejandro Dígan Ese problema Ha venido desde hace Ya mucho tiempo Hace mucho tiempo Sucede eso En la ciudad de Choluteca O sea Hay personas que tal vez Dicen No Que estamos sufriendo Pandemia Que estamos Que con el COVID Que las tormentas Y todo eso Pero realmente En Choluteca Siempre se ha visto eso De que la calle Del mercado nuevo La cierran de completo A veces uno no puede Ni caminar Peor pasar en carro ¿Sí me entiendes? Entonces Yo digo que la situación Bueno Lo más Lo más lógico Lo más lógico Que yo encuentro Es que Se les prepare Un lugar a ellos Que el alcalde Busque un previo O un sitio Si el mercado Si el mercado está libre El mercado de San Antonio Está vacío adentro Todo el mercado de San Antonio Está vacío Ya ves Eso sería una solución Sería una solución Que los reubique adentro Pues que dejen Por lo menos La calle libre Por lo menos Muy bien Para que la ciudad De Choluteca Busca bonita ¿Sabe por qué le digo yo? En este tiempo Usted pasa por ahí Está lleno de porquería Sucio Mucho sucio Y muchos dicen Los vendedores dicen Que nosotros somos aseados Que nosotros acá Pero realmente Lo que hay ahí Es porquería O sea Y eso hasta se convierte En lodo Porque hay gente Que tira agua Y ellos se van Convirtiendo en charco Y ellos se van Bueno Es un desorden total Muy bien Muy bien Vamos con otra llamada Buena Le escuchamos Buena Le escuchamos Buenas noches Buenas noches Licenciado Buenas noches Mire licenciado El problema El señor alcalde Como él está también Con la fábrica Con el área verde Él no le importa Vender o donar Las áreas verdes Mire Mire la terminal No existe el área verde Mire Quitemos el título De la ciudad Choluteca Este es un pueblón Desordenado Le voy a pagar Los gastos Y vamos a Cicuatepeca Y se mate 60 semáforos Aquí no hay Ni uno De la municipalidad El que tenga El elevar Le da mantenimiento El banco del occidente El que está En la cooperativa Choluteca Le da la cooperativa La municipalidad No tiene Un solo semáforo Estamos atrasados Es un pueblón Desordenado Estamos atrasados Dele Si tiene razón Muchas gracias Entonces Están escuchando Al pueblo Hablar Este es el pueblo Expresándose Y usted aquí No ha escuchado Usted ningún insulto Ninguna mala palabra La gente La gente está consciente De lo que está pasando En la ciudad O será que todos Estamos equivocados Yo le pregunto Usted considera Que la ciudad Está ordenada O está desordenada Aquí vivimos todos Y tenemos que Ordenarnos todos Como todos Debemos de pagar Impuestos A nuestra municipalidad Y también al gobierno Porque este país Es de todos Nuestra ciudad Es de todos Entonces ¿Qué vamos a hacer Para poder ayudar A nuestra ciudad? Buenas Le escuchamos Buenas noches Buenas noches Quiero participar En lo que usted Está Lesionando ahí Del alcalde Adelante Nosotros nos fijamos Y hacemos memoria Desde cuando Es que viene Diciendo este regalo En Choluteca Es desde que Recibió El alcalde Para acá Cuando el doctor Andino No había Ese orden Que hay en Choluteca El doctor Andino No ha vendido Las áreas verdes ¿Quién las ha vendido? El alcalde Que tenemos ahorita Porque él es el que da El permiso De construir Ahí está el ejemplo En la terminal municipal Ya ni lo pueden Pagar por ahí Porque vendieron Todas las áreas verdes Muy bien Buenas noches Vamos con otra llamada Buenas noches Le escuchamos Buenas noches Adelante Buenas noches Buenas noches Alejandro Buenas noches Este La verdad Que aquí estamos En un chiquero En el mercadito verde Hay suficiente espacio En el mercado San Antonio Como usted dice Hay suficiente espacio Ahí donde Pasaron A construir La cuna Esa caseta Al otro lado Le aseguro De que van a haber Varios accidentes Ahí ¿Va a quitar La visibilidad? Sí Va a quitar La visibilidad El tráfico Sí Ya me lo viendo Y sabe que allí Han habido varios accidentes Correcto Sí Como dijo El señor Que habló Ese muchacho De los pingüinos La terminal No en orden Para este tipo Por el bien Por el bien de Choluteca Sí De hecho Tenemos un video Al otro lado Ahí se está construyendo Esta caseta Esa que quitaron La están construyendo Pero más pequeña Para no tan grande Como esta Sí Es correcto Es el mismo Ahí nos acaban De mandar un video Exacto Exacto Entonces Se está construyendo Esta misma caseta Que se quitó Quiero decir Que se quitó Y se está construyendo En el otro lado Pero más Más pequeña Ahí está Eso es de ahorita Sí Pero es la misma Chana con Juana Pues No Pues si la pasaron Al otro lado Como la gente brincó Y allá El único vecino Es Carrión Y el otro vecino Es Canuro Los bolos Ahí nos van a reclamar ¿Verdad? Y al otro lado Si reclamaron todos Sí No hombre Esquilo Que hay que agarrar Un negocio Un espacio En el centro De todo modo Aquí se lo tengo Usted puede hacer Lo que usted quiera No pues Vaya y se pone En medio De la Vicente William Y usted abra su negocio Sí No y con tal Tres días Cuatro días Todo el molote Ya está tranquilo No pues Es que esto así Es lo que estoy diciendo Ahora que están Bueno yo me asusté El otro día Pajé por la Vicente William Y todo el comercio De la Vicente William Para que no les quita Para que no vayan Vendedores ¿Sabe qué? Han sacado las camas Afuera de la Vicente William Tienen las camas No Esa calle En seis meses Ya va a estar igual Al mercado nuevo Es correcto Mucho creo yo Mucho creo yo Sí Vayanle a mí Bueno bueno Buenas noches Le escuchamos Buenas noches Don Alejandro Buenas noches Yo me pregunto Ya ves que esa gente Que viene de mercado No quiere al alcalde Ellos en vez de tener Bien aseadito Bien bonito No Ellos El alcalde les ayuda Ajá Y ellos más bien Lo joden En vez de estar Haciando Poniendo En el mercado Ah Mire que Mire que interesante El punto de vista Suyo No tuviéramos Que estar en este Tipo de programas Porque si la gente Pusiera de su parte Porque el alcalde Le fue allá A señalar Hasta aquí van a llegar Para que los carros Pasen Porque a ustedes Les conviene Que vengan clientes Aquí hombre Quédense hasta acá No Se quedan Hasta la mitad De la calle Si exacto Entonces como dice usted Quien tiene que tener limpito Los locatarios Ordenados Porque si llegan clientes Ellos van a vender más Si porque allí Están fregando Es el alcalde El alcalde Les tiene amor A los vendedores Y ellos no quieren El alcalde Entonces Porque el alcalde Más más se hace Aunque le hablen Le tiren leña Al alcalde Pero ellos no ponen El amor al alcalde Entonces por eso Le estoy diciendo Que esto es una contribución De todos los ciudadanos Por nuestra ciudad Todos tenemos que poner De nuestra parte Para que nuestra ciudad Luzca bonita Pero la autoridad También tiene que Aplicar la ley Tal como corresponde Don Alejandro Lo que pasa Que todos son Yo voy a decir una cosa Don Alejandro Y se lo digo de corazón La gente de Choluteca Y perdone Pero la gente de Choluteca Es por acá Todos La mayor parte No todos No, no, no diga No diga que Usted no es de Choluteca ¿De dónde es usted? Yo soy de aquí De Olancho Entonces como que De Olancho ¿Me está llamando entonces? Sí Es como que yo diga Que todos los olanchanos Son malos No Si en Choluteca Somos malos buenos Somos gente de bendición Gente buena ¿Verdad? Ahora Pero por unos malos Pagámoslos todos Es que son puercos Es que son puercos Todos Todos son puercos Yo salgo en defensa De los Cholutecas buenos ¿Verdad? Porque usted es Olanchano Y no es malo Porque tienen fama Hermano Y los olanchanos buenos También La mayoría son buenos De 100 De 100 De 100 de Choluteca Lo más que hayan buenos En asiados Son algunos 50 No No 90 somos buenos Y 10 malos Yo defiendo Yo defiendo a mi Choluteca Y como en Olancho También hay 90 buenos Y hay 10 malos ¿Verdad? Saludos hasta Olancho amigo Gracias De que parte Olancho me llama De Justicalpa Vaya saludos hasta Justicalpa Y también No Yo defiendo a mi gente Mi gente Aunque sea por fe Mi gente es la mejor ¿Verdad? Mi gente Los de Choluteca somos buena gente Los de Choluteca somos trabajadores Lo que debe de saber El amigo que me llama Que a Choluteca Se ha venido a vivir gente De otro lado Se han venido Nicaragüenses Se han venido a vivir acá Y a poner negocios ¿Verdad? Pero nuestros Choluteca Son asiados hombre Buenas Le escuchamos Buenas Hola buenas Buenas noches Le escuchamos ¿Qué tal Alejandro? Muy bien amigo Hola Que estaba mirando Aquí su programa Mucho gusto Entonces no está en vivo ¿Qué tú lo estás viendo acá en el norte? Si estamos en vivo ¿Usted está en Estados Unidos? Si pero estaba viendo ahí Sobre la opinión de Que si somos ordenados Ahí en el sur o no Claro Que somos ordenados No sé si yo voy Y si está lo adelantado O aprazado No Si usted lo está viendo por internet Lleva un retraso No se preocupe Escúcheme por el teléfono Para que podamos hablar ¿Verdad? Adelante Sí, sí, sí No, pues le estaba diciendo Estaba escuchando ahí A los otros compañeros Estas oyentes Ahí Que si no tenemos orden En una parte usted sabe Que es cierto Ajá Porque no mire Eso nos lleva a hacer El desorden igual Sí, fíjese que yo admiro A los hondureños Cuando se van a Estados Unidos Allá No tiran ni un sucio A la calle Respetan las leyes Pagan sus impuestos Pero aquí no quieren Claro 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 Pero es por lo mismo ¿Me entiendes? Porque aquí si no venga uno Usted sabe que lo para la policía Y le pone tu ticket Sí, sí, sí ¿Me entiendes? Y allá muchos toleramos ¿Me entiendes? Entonces ¿De qué parte de Estados Unidos Me llaman? De acá de Houston Vaya pues Saludos mi amigo ¿Con quién tengo el gusto? Allá en Houston Aquí con Israel De Linaca Usted es de Linaca Y usted allá es ordenado Es aseado Pues mire que aquí Nos han enseñado A ser un poco ordenados Como será Porque también Uno a mi tiempo Tiene que ir aprendiendo Entonces Eso me enseña uno Pero Siempre tratamos de ser Verdad Un poco A acoplarse a las leyes De acá Muy bien Gracias mi amigo Hasta Houston Gracias Bien Vamos a sacar Saludos Vamos a sacar una llamada más Buenas noches ¿La escuchamos? Bájale al tele Porfa Buenas Bájale al tele Para que podamos hablar Bueno No se puede Vamos con otra llamada Buenas ¿La escuchamos? Buenas Buenas noches Buenas noches Saludamos de aquí Del Corpus Del Corpus Ajá Cuénteme Corpus No amigo Pues vamos a saludarle Que buen programa Que tiene usted Y que bueno Que saquen los problemas De Choluteca A la luz De todo el pueblo Muy bien ¿De qué parte del Corpus Me llama? De nuevo Corpus Saludos Saludos Gracias por su comunicación Bueno Así están las cosas Esto es lo que ha ocurrido Pues quiero decirle Déjenme ver Acá tenía una reacción En ese momento En ese momento Se le fue a Ya mañana Ah ok Déjenme ver Déjenme ver Tengo Sí Luego regresa acá Máster Cuando reaccione Regresa acá Por favor Y me deja aquí En pantalla Voy a hablar Voy a hablar Don Julio Benítez Si me está viendo Don Julio Contésteme por favor Contésteme por favor Y nos vamos a quedar Máster después Con imagen de apoyo Del video aficionado El reporte ciudadano Que me enviaron De la que se está construyendo La caseta hoy Don Julio Benítez Buenas noches Le escuchamos Estamos en vivo Para Metro TV ¿Cómo está Don Julio? Don Julio Fíjense que Hoy en el día Pues lo vimos a usted En acción Que logró Que la caseta Esta enorme Pero lo vimos Que se iba a reprogramar La ubicación Y a esta hora De la noche Si usted está viendo Están construyendo La caseta En la otra esquina Y Veo que es más pequeña Esta está autorizada Ya por usted Don Julio No Por mí no Sino que El alcalde había cedido Pero en este momento Eso se desactoriza Y ya hablamos Con el muchacho De que la quite Totalmente Porque no vamos A permitir Que vaya a preguntar A un accidente Y bien es cierto Donde estaba primero Provocaría Otro problema No es Que hay un trataje En el estado Ya no fuimos A hablar con el muchacho Se le dijo Que ya no sería Incluyente Don Julio Casi no le escuchamos No sé si están Tenemos problemas Con la comunicación Don Julio No sé si está En un lugar Donde hay poca recepción Repítanos Lo que nos informaba Sobre la decisión De esta construcción Bueno Si bien es cierto Pues en la mañana Te deje por No Don Julio Hay problemas Con la comunicación Parece que Hay una noticia Actualizada Con este tema Y van a tratar De reanudar La comunicación No sé No sé Si medio Le escuché Que parece que El alcalde Acaba de decidir Que Separa la construcción De esta caseta Al otro lado Don Julio Buenas noches Si Será que Hay mala señal Pero no sé Estoy en un lugar Que hay poca Pero ahorita Le escucho Excelente Cuénteme Cuál es la decisión Con Porque se decidió Pasar la caseta Para la otra esquina Que es lo que se decidió Ya ahorita Ya fuimos a hablar Con el muchacho Que ni ahí Se va a quedar Que la quita Inmediatamente Porque no vamos A permitir Que vaya Porque esa caseta Ahí vaya a provocar Un accidente Don Julio Si usted puede ver Ajá Si usted puede ver Ahí donde la estaba Ubicando ahorita La gente que viene Del lado De la Vicente William Hacia El mercado Nuevo Sería un Problema grave Ahí Entonces Correcto Ahorita hablé Con el alcalde Yo Y en verdad Pues él Dice que no Pues no puede Permitirse La caseta En ninguno De los lugares Ahí del extremo La verdad Que las personas Tienen que buscar Lugares Donde no perjudique Pues a terceras personas Porque eso es lo que Está pasando Ahora don Julio Y en el tema Del mercado San Antonio Por dentro Está vacío Porque no se le ayuda A él ubicarlo En el mercado San Antonio Adentro Mire Yo creo que Este muchacho La verdad De las cosas Pues que no tiene Por qué estar insistiendo Que le demos un lugar Si Si es dueño De una caseta Ahí por Electra Pues entonces Eso sería ya Más bien estar Ah o sea Él ya tiene caseta Ahí por Electra Claro Tenemos conocimiento De eso Pues lo digo públicamente Que ya él no tiene Nada que estar peleando Pues porque Él tiene donde trabajar Si es para ganarse Si es para ganarse la vida Tiene donde trabajar Pues entonces En este momento Pues nosotros Hemos hecho las investigaciones Y él tiene Su otro puesto Ahí Y ya no va a estar ahí Entonces la orden Esa Detiene esa construcción Y tienen que quitar Más bien eso Tienen que quitarla Y nosotros Vamos a personar A las 5 de la mañana Si el residuo De esa caseta Téngalo por seguro Que lo quitamos nosotros Pues y No se va a permitir A nadie Se va a permitir Que se ponga En ese extremo Pues entonces Que quede claro eso Pues la verdad Es la cosa Que la gente A veces Aducen que tienen necesidad Pero Viéndolo bien Pues no vamos a ocasionar Una catástrofe ahí De que vayan a hacer A suceder accidentes A diario Entonces En buen momento Se está habiendo Ese problema Y creo que estamos A tiempo para poder Ahora Don Julio Aprovechando que tengo Lo tengo en línea telefónica Se viene la temporada Navideña Y usted y yo Somos testigos Como la gente Se toma todas las calles Del mercado Y no hay manera De entrar Y el cuerpo De bomberos Lo repite Año a año Que no son responsables En caso de un incendio Porque no van a poder Entrar al mercado Porque la gente Se toma todas las calles ¿Qué medida Va a hacer usted Con instrucciones Del alcalde Para prevenir Esas situaciones? De mi parte Yo no estoy de acuerdo Me entienden En esas aglomeraciones Porque le voy a explicar algo El comercio De los negocios Que están ahí Totalmente Se paraliza Cuando es topada Que me van a criticar Porque nosotros También tenemos negocios En ese sector No importa Pero estoy hablando La verdad Y esto es lo que Viene a ocasionar Es que baja la venta En el interior De los mercados Y le hago un llamado A sindicato Para que podamos Platicar Y podamos llegar Y podamos llegar A un arreglo Que se lo planteemos Al alcalde Porque la verdad Es la cosa Es que si vender Quieren Hay lugares Donde podemos Colocar estas personas Julio Yo decía Yo decía Hace un rato Los vendedores No se pueden quejar Del alcalde Les ha ayudado Muchísimos años Casi por 15 años Por 15 años Entonces Ahora es tiempo De que ellos También No tanto Por beneficiar Al alcalde Es por ayudarse A ellos mismos Porque ya los clientes No quieren llegar Al mercado Porque no hay Donde estacionarse Y no Ni pueden entrar Con sus vehículos Al mercado Pudieran ustedes En esta temporada Navideña En estos primeros días De diciembre Señalizar Así como lo habían hecho Meses anteriores O años anteriores Señalizar El espacio Donde podían estar Los vendedores Y no meterse Tanto a la calle Pero esto Que los vendedores También Estén de acuerdo Porque todos Tendemos que poner De nuestra parte Julio Para poner Bella nuestra ciudad Y que la economía Mejore Porque si En ese desorden No vamos a hacer nada De acuerdo Alejandro Con su inquietud La verdad Que así sería bonito Pero Tratar con esta gente Y con el respeto Que me dan algunas personas Yo pienso Que Estas personas No entienden De razones Le voy a poner un ejemplo En el sector de verduras Ahí en el mercado Concepción Hace 15 años Como usted lo dice Pues el alcalde Quiere que la gente Trabaje Desde esa fecha El alcalde Ha estado con el pueblo Y él quiere Pues que la gente Salga adelante Pero que sucede Si el alcalde Le da dos metros A una persona En seis meses Esta persona Tiene siete metros Hablemos así Entonces Ahí está el desorden Que esta persona El alcalde Le ha dado la mano Y ellos agarran el codo Entonces yo pienso De que Ya se ha hablado A la sociedad Con esta persona Retroceda Lo hacen en el momento Pero Luego ya Dejamos de pasar Por ahí Y se vuelven a salir Entonces algo De que No don Julio Pero mire Aquí el asunto Es sencillo El que no obedezca A las nuevas directrices Que le quiten ya O sea Que no Aplíquenle la ley Pues si no Usted es la autoridad El alcalde Es la autoridad Hoy decía usted La ciudad Tiene autoridades No es un potrero Entonces ustedes Tienen que darse a respetar Y aquí no hay necesidad De pelear Aplíquenle la ley Porque al final Si en el mercado Todos Se limitan A la línea Que usted les marque Para orden Porque todos Van a ser beneficiados Porque los clientes Van a poder entrar En su carro Y desde la ventanilla Pueden comprar Y ahí nomás Hacen la transacción ¿Verdad? Quiero decirle Que cuando usted habla De esa raya María Es un problema Que está ¿Cómo le explico? Está fuera de ley Porque la ley No dice que marquemos Raya María Lo que pasa Que lo hemos hecho Nosotros Para evitar Conjecionamiento Pero ya nadie Está en esa línea María Entonces ¿Qué pasa? O sea que se metieron Están abarcando Toda la calle Claro, claro Y no voy a decir Tajantemente Pues hay personas Que son demasiado Caprichudas Pues en el sentido De que Piensan que uno Va a pedirles O algo así Pues entonces Ya se molestan Y dicen Cuando estaba Así en el trabajo No era así Entonces ya Problemas así Ahora don Julio Pero usted Nace De las entrañas Del mercado Usted era locatario Si yo me acuerdo Cuando lo entrevistábamos Lo entrevistábamos a usted Cuando era locatario Ahora que jefe De Policía Municipal Yo creo que el alcalde Por eso lo pone a usted De manera estratégica Porque usted es amigo De todos los locatarios Claro, claro Yo me paro firme Pues me entiende Y digo pues Como orgullo He estado en el mercado Y sigo estando Pues ahora Yo voy a tomar medidas Y las voy a tomar seriamente Pues porque la verdad Es la cosa Que se hizo una raya María Y tiene que ser respetada Pues un llamado A estas personas Que no creen Que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pues cueste lo que cueste Lo vamos a hacer Sin ocasionar violencia Para únicamente Que entienda Están viendo el programa En este momento Que voluntariamente Se vayan retrocediendo Pues yo le aseguro Que las cosas cambian Si bien es cierto Ellos dicen Que si despegan la calle Los vehículos Se estacionan Para eso está en tránsito Para que vengan a sancionar También Si usted puede ver Al lado de allá De los buses De Sedeño De San Marcos Ahí hacen doble carril En las narices De los agentes de tránsito Que están haciendo Estos muchachos también Tienen que Es especial Muy bien Correcto Y Julio Benítez Hablando de tránsito Yo recuerdo Que hace un par de años Antes de que usted llegara A ser juez de policía municipal Creo que estuvo Nelson Ordóñez Mi hermano Ahí unos días De jefe de policía municipal Y la corporación En pleno Aprobó una ordenanza Que se prohibía El ingreso de furgones A la ciudad Porque ahí cerca Donde vivía el alcalde Un furgón Se llevó Una postería No sé si se acuerda Hace un par de años Y me gustaría Que usted hablara Con Katy Que es la secretaria municipal Que buscara Esa ordenanza De hace un par de años Y le llevaran Copia Al jefe Al jefe Y al segundo Y al tercero Y al cuarto Todos los de la policía De tránsito Que les expliquen Que no pueden ingresar Furgones A la zona urbana De la ciudad De Choluteca Es correcto Esta es ordenanza Y yo le mandé Copia A un jefe Tres anteriores A los que está ahorita Él quiso aplicar la ley Y se le armó Un molote Con los dueños De ferretería Y dice Yo no pago Con esta gente Entonces Y ellos son Los encargados De sancionar A estas personas Si voy a hacer eso Buscar esa ordenanza Y voy a decirle a Katy Que me ayuden en eso Y voy a remitirle Al nuevo jefe De tránsito Y esa chamba Dígale a Katy Que esté actualizando A cada jefe Que llegue Mire aquí están Las ordenanzas Usted no es tránsito Julio Usted no es tránsito Entonces Y ahí está ¿Verdad? Entonces don Julio Y usted va a ver Va a ver furgones A las 10 de la mañana Y la ley no dice eso La ley no dice eso Bueno don Julio Y usted ya se dio cuenta Y usted ya se dio cuenta De un furgón Que se cruza allá En el Mauricio Oliva Y se agarra todo El boulevard Para estacionarse Ahí en el Mauricio Oliva Sí, sí En la mañana Usted va a ver furgones Atravesados Pero la verdad Que yo necesito El apoyo de tránsito Pero estos muchachos Cuando vienen al mercado Y uno se quiere Tener apoyo A aquella prepotencia Que se le mira A los agentes de tránsito Como que se lo van a tragar A uno Pero la verdad Que somos seres humanos Y si queremos ver La ciudad bonita Tenemos que colaborar Todos Este no es un problema Solo mío Ni el alcalde También las autoridades Policiales tienen que ver En eso Porque repito Y los sostengo En el mercado Ahí por los buses De Cedeño Hacen doble carril Pues y tránsito Bien, gracias No hace nada Y entonces ¿Qué podemos hacer? Se pueden hacer Otras cosas ¿Verdad? Usted también está facultado Como juez de policía Allá en Tegu Anda un carro Descomisando vehículos Que se estacionan En lugares Que no deben de estacionarse Y los llevan Allá para el corralón Y la multa Vale hasta de 3 mil Empiras Recuperar un vehículo Y mire Se ha educado A la gente Claro Ese es un mecanismo Que yo lo planteé También aquí Porque en Tegucigalpa Le ponen a uno Si se estaciona En un lugar prohibido Le montan el carro A la grúa A mí lo hicieron Y mire don Julio Y mucha gente De esos que vienen En furgones y camiones No son ni de Choluteca Hombre Son de otros lados Que vienen a interrumpir Acá Vienen a hacer comercio Vienen a hacer comercio Ni pagan impuestos aquí Y todavía vienen A congestionar el tráfico Aplíquenle la ley Hombre ¿Verdad? Claro Claro O sea Ahorita Si vas a cenar A un muchacho Lo que pasa Que yo llegué tarde Tenía un camión En el mercado Pusieron cono Ahí por el lado La 5 menos Y descargando Tranquilamente ¿Cuál es ese abuso? Pues entonces Me reportaron Los dueños de negocios Que cuál es la cuestión Pues de que gente Particular Pues podía hacerse Puede cerrar la calle Cuando van a arreglar calle O hay una emergencia Pero de lo contrario Ningún ciudadano Podía hacerlo Eso queda En manos de tránsito Bueno Entonces vamos a Mañana Hablar con Katy Que nos consiga Esa ordenanza Para hacerle memoria A toda la sociedad De que es una ordenanza Que no es invento suyo Ni invento De esta corporación Eso desde ya día Se estableció Que se cumple Es otra cosa Lo hacemos Mañana Muchas gracias Don Julio Pase feliz noche Bueno Hay mucho por hacer En esta ciudad Y lo que Lo que Cómo se solucionan Las cosas Del desorden Que tenemos acá Aplique la ley Se acabó el problema Aplique la ley Hombre Aplique la ley Y mire La alcaldía La alcaldía La alcaldía Tiene en su En sus manos Una oportunidad De agenciarse De fondos De fondos Sabe por qué Todo aquel Que violenta Las ordenanzas Una multa Una multa Y la alcaldía De eso se puede Estar agenciando De fondos Y respirar Económicamente Buenas Le escuchamos Sí Buenas noches Buenas noches Sí Yo recuerdo Unos años atrás Choluteca Estaba Entre las Ciudades Más limpias De Honduras Y Todo eso Cómo fue Cayendo Es un desorden La verdad Usted aquí Agarra Sus pedazos Se pone En una carta Una mesa Y ya No No Yo estoy Con ganas Yo estoy Con ganas De sacar El canal Y pasar El noticiero Desde la calle Y invadir La calle Así es Si usted Fija Esta calle Vicente William Está Ya colmada De vendedores Imagínese Que antes Las floristeras Que vendían Para el 2 de noviembre No sé Ahí están Permanente Ya Muy bien Muchas gracias Sí, sí Dígame Sí Muy bien Muchas gracias Vamos con otra llamada Buenas Le escuchamos Buenas noches Adelante ¿Cuál es su nombre De todos? Porque son grandes Ustedes Ah, sí Correcto Mi nombre es Oscar Pero yo estoy hablando Porque escuché Una persona decir Los pingüinos Ajá Y que trae la persona Y que sepa hablar Y que diga el nombre Quien es que está tomando Todas las calles Porque no tiene que Dile a las demás personas Que no tenemos Nada que ver Sí, sí Y no hay que hablar En plural Como el otro señor Que dijo Que todos los cholutecas Éramos No, no, no No son todos Entonces no podemos Entrar uno Al mismo hoyo Cuando no cabemos Sí, sí Entonces le pido A las personas Con un poquito Más de respeto Que sepa hablar Y que sepa educarse Quien de los pingüinos No, y doña Una de las señoras De las pingüinos Que vendían ahí En frente de Electra Ya ni han vendido Uno por su edad De la tercera edad Y estado de salud Y más bien Julio le llevó Los calaches Que tenían ahí también Correcto Pero eso Lo respetamos Lo respetamos Que cumple con orden Sí, sí Déjame mi amigo No, pero tiene razón Usted Gracias, gracias Pero Julio me entregó Las cosas ya Ah, ¿cómo es que se llama usted? Marilú Doña Marilú Vaya De usted Estoy tratando De recordarme el nombre ¿Cómo está Doña Marilú? Pues Usted ya no vende Vendida ahí en Victoria Usted no está vendiendo En el mercado, ¿ah? Eh, yo estoy yendo Gracias a Dios Nada más que me coloqué Otro ladito por la sombra Pero no tiene Ni estructuras Ni mesas Por el estilo No, no, no Es una carpita de sol Pero es pequeña Ah, bueno, bueno Doña Marilú ¿Usted está dispuesta A que Julio Ordene a todos los vendedores Para que los clientes Puedan ingresar A las zonas de los mercados A comprar? Eh, pues Mire que le voy a hacer Rincera Don Julio ha hecho Todo lo posible Lo que pasa Que nosotros Los mercaderos Somos los burros Porque él Los llega a organizar Con educación Llega Los organiza Hacemos caso Me he hecho en cuenta Porque soy vendedora No porque No hago caso Yo Ofrezco las órdenes Pero En el momentito Le ha entrado a Don Julio Y después La neta Vuelve a salir Pero Don Julio Con educación Llega Los explica Los ubica Y ahí En ese Es uno Muy bien Muy bien Bueno Doña Marilu Que Dios me la bendiga Y me la mantenga sana Cuídese mucho Amén Doña Marilu Es una señora luchadora De tercera edad Verdad Y que no la metan En ese costal ¿Verdad? Buenas Le escuchamos Buenas noches Alejandro Buenas noches Estamos un año Político Gracias Y autoridad No tenemos Si no vayamos Al parque Cabañas Ahora Todo alrededor Es un mercado Complejo ¿Verdad? Y también Se mira Por el lado El Mauricio Oliva Este negocio Que están ahí De esta de ruta Por la rotonda Si aquí La autoridad De marcar El ritmo De la ciudad ¿Verdad? El orden Se ha perdido Y el problema Que le sale A las autoridades Que van en política Es que los van a castigar Que no les paga el voto Es un miedo Que tienen ¿Verdad? Y también Hay personas Que pagamos impuestos Cuando tenemos vehículos Que movilizarnos Muy bien Bueno Hay mucha gente Que quiere opinar Sobre este tema Una llamadita más Buenas Le escuchamos Buenas Buenas noches Le escuchamos No Realmente La conclusión De esto Es que El que manda aquí Es el alcalde Y él es la autoridad Y definitivamente Todo este desorden No soy Contrario A Quintín Pero yo creo Que él Es el culpable De eso Porque definitivamente Eso Creo que no No se tapa Con un dedo Se nota Que toda la ciudad De Choluteca En todos los lugares Se han perdido Las áreas Peatonales Toda la gente Construye Champa Casetillas Abajo de esto Y Están cerradas Las aceras Y No solamente Esa calle Que va De Letra Hasta ahí Sino que Todas las calles De Choluteca Están selladas Nadie puede Ya los peatones No pueden Circular Por las Las aceras Ni nada Tienen que Tienen que Andar Por la calle Yo creo Que definitivamente Aquí Hay que Dar un Nombre No soy Contrario A Quintín Ni nada De eso Pero definitivamente Esto duele Porque Porque esta Suciedad Y este Desorden No se aguanta Es horrible Y no hay Que echarle Culpa A Alguien O de que Que porque Tienen necesidad Si tienen necesidad Pero yo creo Que Pueden Reducirse A áreas Más pequeñas Y ver Como llevan Sus productos Hay que Ayudarle a la gente Pero también Hay que Ordenarlo Porque hay gente Que definitivamente No tiene nada Y de repente Se toma Toda la calle Yo creo Que Necesitan Un mayor control Si Quintín Va a hacer esto De permitir Toda esta Esta Este desorden Debería ser Un desorden En orden Como dicen Va O un relajo En orden Como Porque definitivamente Esto es el colmo Esto es el colmo De que Que ni a pie Puede andar uno A veces por el mercado Pues Esa frase No me la había Un desorden En orden Un desorden En orden Pues O sea que este Es un desorden Desordenado No es un desorden Y hay que trabajar En eso Porque lo que hacen Definitivamente Lo que dijo Una persona Hace un rato Lo que ellos Vienen pensando Es en el castigo De que Si yo me porto así Me van a dar el voto De castigo Eso ya lo Ya lo sé yo Lo sé muy bien Entonces Lo que hay que hacer Es educar A esta gente Reubicar Decirles Hagan esto Estén acá Pero Reducamos Los espacios Para que Haya algún Haya una área Para que transite Correcto Y hasta para mayor seguridad Porque ahora Le voy a decir una cosa Usted va caminando Por la calle Le van poniendo Un cuchillo atrás Y le van pidiendo Las cositas a uno Y uno con un puñal atrás En ese montón De cuestiones En ese tumulto De gente Uno tiene que ceder Pues porque Definitivamente Hasta se vuelve Una situación De peligro Para las personas Que vamos a comprar Correcto Y yo creo De que esta gente Me da lástima Lo que hay Del comentario De aquel Del juez del policía Porque definitivamente Él no tiene mando Él no tiene mando Él es un político Y él hace lo que le dicen Esto no se hace Como un tiempo Como mandó Doña Lidia William Aria Que definitivamente Había Orden Había Ser estricto Un alcalde No andaba En busca De otro periodo Y todas Cuestiones así Porque ese es el temor De ahorita Si me porto mal Me da un voto De castigo Yo creo que Muy bien Gracias caballero Por su participación Su reflexión Ha sido importante Y tiene razón Me ha gustado Que he escuchado Opiniones De toda Diversidad De opiniones Que al final Vienen a enriquecer El programa Y todos coinciden En lo mismo Que debemos De ordenarnos Nadie está hablando De cerrar negocios Oiga bien Nadie ha hablado Esta noche De cerrar negocios Está hablando De todos Ordenarnos Que las autoridades Hagan su trabajo Que la gente Sea sensible Y que se limite Al área Que le van a asignar Para que Para que la economía Siga funcionando Porque si no Todo esto va a colapsar Y nadie va a vender Ah Y quienes ganan Los grandes centros comerciales Porque aquellos si tienen Estacionamiento Tienen seguridad privada Tienen aire Y quien va a perder Todos los negocios Que están en la Vicente William Yo el otro día Como yo casi no salgo Verdad Por el tema del COVID Salgo el otro día Y miro yo Desde la Vicente William Todo mundo afuera O sea Gente que tiene Su negocio Su tienda Se salieron Una por miedo Por miedo A que otro llegue Y les quite La parte de enfrente Dos Porque las ventas Están malas Y creen Que sacando la cama Sacando los teles Sacando la moto Van a vender Así estamos Vaya usted Por la Vicente William Todas esas tiendas Sacan todo Sacan los zapatos Todos los sacan A la calle No hay donde estacionarse No hay donde estacionarse Esa es la realidad De las cosas Entonces En que va a terminar esto Así como la policía Le hicimos un llamado O nos ponemos Y nos brindan seguridad Para que gobierne la seguridad O va a gobernar la inseguridad Entonces Un llamado A las autoridades Y a toda la ciudadanía Para que pongamos Todos de nuestra parte Primero Si todos podemos Limpiar el enfrente De nuestro negocio O nuestras casas Para que la ciudad Luzca más bella Limpiar también El área Que nos pertenece De nuestras cunetas Para que la ciudad Luzca más bella Y más bonita Si todos hacemos esto Entonces vamos a ayudar También a nuestras autoridades Y vamos a ser ciudadanos Verdaderos ciudadanos Adicional Si nos ordenamos En todo el comercio La economía Va a fluir A mucho más La gente Va a querer venir A los mercados Va a venir al centro A comprar Pero que en la actualidad Es un desorden Es un desorden Y no se puede Entonces Donde hay orden Gobierna Dios Donde está el desorden Gobierna Satanás Esperamos Que reflexionen Y que Dios De sabiduría A las autoridades Yo me voy a separar Un momento A una breve pausa comercial Al regreso Vengo con una noticia De trascendencia En el juzgado de paz De lo penal De Choluteca Se ventila Una denuncia Por violencia doméstica Interpuesta por la doctora Magellan Gutiérrez Un hombre Pierde la vida Por presunta Intoxicación alcohólica Además Un resumen total Del departamento De valle Con los sucesos Más relevantes En las últimas horas La fundación Juntos Podemos Hizo entrega Este lunes Del centro de salud Del sector De Ixtoca Además Comunidades Del municipio Del triunfo A punto de quedar Incomunicadas Y Los accidentes Viales Están a la orden Del día También parte Del desorden Vial Que se vive En esta ciudad Al regreso Venimos con más Información A través de Metro TV El canal de la familia Y la 107.5 radio ilusión Carnes y más Te ofrece su especialidad De carne fresca De res Cerdo Pollo También chicharrones Recién hechos Todos los días Carne salada Para sopa Llame Al 2780 0545 Ubicados en la avenida Herrera Frente a la caseta De los zapateros En el edificio De Canuro Le atienden De 7 de la mañana A 5 de la tarde Pepsi Dale destapa Quítale la tapa Pepsi Te trae el destapón De premios Destapa Pepsi Con la tapa dorada Y podrás ganarte Una moto Cada semana A partir del domingo 29 de noviembre Y un carro El 27 de diciembre Todas las tapas doradas Están premiadas Y por supuesto Queremos informar Que Panadería Fonseca Tiene el pan Más rico De la ciudad De Choluteca Variedad de pan Variedad de pasteles Todo en Panadería Fonseca Haga su pedido Al 2782 3089 Y por supuesto Al 9774 4851 Y aquí mismo Está Panísimo Pips A media cuadra Al norte Banco de Occidente El mercado nuevo En avenida La Rosa En horario De lunes a sábado Desde 10 de la mañana A 6 de la tarde Tato Chus En esta Navidad Tiene un inventario nuevo De zapatos Con precios bajos Todo el tiempo Le invitamos Para que compren Marcas originales Con ofertas Todos los días Media cuadra Este del antiguo Cine Rex Hoy tienda 5 menos Arte Pesca Si busca concentrados Para su mascota Y servicios de veterinaria Contacte a los expertos Arte Pesca 3339 4825 3339 4825 Una breve pausa comercial Venimos con más noticias A través de Metro TV El canal de la familia Este es el precio Del petróleo Para este lunes 30 de noviembre El precio Es de 45 dólares Con 53 centavos El barril Bajando con una diferencia De menos 0.40% El pronóstico Anual Es de 52 dólares El barril En Agua Santa Emilia Cada día nos esforzamos Por ofrecerte La mejor calidad De nuestros productos Y servicios Hoy más que nunca Reafirmamos Este compromiso Para que cuando tomes Agua Santa Emilia No simplemente Tomes agua Si no tomes salud Bienestar Confianza Agua que te haga Sentir bien Y dar lo mejor De ti cada día Agua Santa Emilia Es pura vida 3.3 millones De personas afectadas 275 mil Personas evacuadas 700 tramos Carreteros Destruidos O dañados 40 puentes Dañados El sistema Productivo Devastado Honduras está herida Pero no vencida Es tiempo De volver A empezar No es tan solo 242 mil Seiscientas Operaciones aéreas Y terrestres Más de 6 mil Rescates 300 mil Personas De más de 60 mil Familias Reciben 85 mil Bolsas solidarias 432 albergues En zonas afectadas Que atienden 130 mil 200 personas En albergues Más de 50 mil Hondureños Trabajando sin descanso Hoy El pueblo Recibe la mano Del pueblo Que se vuelca En solidaridad Con nuestros hermanos Damnificados Unidos los hondureños No estamos solos ¡No estamos solos! ¡Unidos honduras! Comienza el día De la mejor manera Disfrutando de un delicioso café En Ari Café Porque tiene el mejor aroma Sabor y calidad Disfruta de nuestro variado menú En bebidas calientes y frías Como Expresos Capuchino Late Mocachinos Chocolate Granitas y smoothies De variados sabores Acompañadas de deliciosa repostería Ari Café En edificio Reapers Frente a Comedor Mi Esperanza Visítanos con tu familia o amigos Y disfruta del placer De sentirse bien Con el sabor justo y delicioso Ari Café El azúcar forma parte De la canasta básica De los hondureños Somos un equipo orgulloso De trabajar cada día Para endulzar Los mejores momentos En tu mesa Para iluminar tu hogar Para compartir bienestar A nuestras familias Y en nuestro entorno Trabajamos unidos Y con optimismo Por el futuro de Honduras Azucarera La Grecia Para protegerte del coronavirus Super Cañolín te aconseja Unidos nos cuidamos todos Al tomar las medidas de prevención Proteges tu vida Y la de los demás No salgas de tu casa Si no es necesario Y si sales Usa en todo momento Mascarilla Mantén el distanciamiento social Mínimo 2 metros Usa gen antibacterial Y lávate las manos constantemente Recuerda Si estás en casa Debes desinfectar Todas las superficies De forma constante Si debes salir de casa Por algún motivo Recuerda que al regresar Debes desinfectar todo Por ejemplo Los alimentos Ropa Y zapatos Evita rumores E información errónea Recuerda desechar En la basura Todos los equipos De bioseguridad Que usas Y como medida De prevención Córtalas Con una tijera Y al depositarlas En una bolsa Asegúrate De rotularlas Y de esa forma También ayudamos A proteger Nuestro medio ambiente Un azúcar Ayudamos De corazón Tenemos claro Nuestro objetivo Servirte con excelencia Calidad Y buenos precios Somos Copimax Y estamos listos Para atender Tus pedidos presenciales O al WhatsApp 9700-0184 Con entregas A domicilio O en nuestro local De Barrio El Centro Rotón del Ángel Copimax Tiene todo En bioseguridad Oficina Útiles Tecnología Accesorios para celulares Y mobiliario de oficina Anunciamos La gran inauguración De dos nuevas tiendas Especializadas Copimax Celebraciones Y Plastimax Con todo Para tus fiestas Y productos plásticos Para el hogar Con el sello Y calidad De Copimax Para su satisfacción Y comodidad Su centro de soluciones Está siempre En Copimax Durante 37 años Hemos vivido Tiempos malos Y tiempos buenos Tiempos que marcaron Historia Pero unidos Construimos Un mejor mañana Y ahora Es tiempo De cuidar De nuestra familia Quédate en casa Porque mientras El sol Siga brillando Y nuestra fe Creciendo Podemos lograr Grandes cosas Juntos Como hondureños Que somos Solidarios Valientes Luchadores Luchadores Promaco Ha estado Y estará contigo En cualquier momento Promaco Somos más que una Ferretería Dios bendiga A Honduras Estrena Auto Nuevo Ahorrando Porque ahorrar Es ganar Con Cooperativa La Guadalupe Por cada 350 Lempiras en depósito En tu cuenta De aportaciones Ordinaria Y extraordinaria O apertura de cuenta Recibirás un boleto Electrónico Para participar En un Nissan NP300 Refrigeradoras Y muchos premios Más El sorteo Se realizará El 15 de enero Del 2021 Y si no eres Afiliado Afíliate ya Cooperativa La Guadalupe Abriendo pasos En desarrollo En Choluteca Tienda Rover Celebra la Navidad A lo grande Para la mejor época Del año Contamos con Un nuevo surtido En ropa Para damas Caballeros Y niños Con ofertas Todos los días Somos distribuidores Autorizados De las marcas Pepe Y Moss One Aceptamos tarjetas De crédito Y débito Le atendemos De lunes a domingo Desde las 7 De la mañana En adelante Estamos en Barrio El Centro Costado Oeste Del Mercado San Antonio En Avenida La Rosa Tienda Rover Desea a todos Sus clientes Y amigos Que este nuevo año Todos sus sueños Se hagan realidad Y que sean De mucho éxito Sin olvidar Que el principio De la sabiduría Es el temor De Dios Doctor Carlos Guillén Otorrinolaringólogo Le atiende En Hospital Semesur En todos sus problemas De oído Nariz Garganta Mareo Vértigo Y reflujo Se atiende De lunes a viernes Únicamente Por cita Y recuperación De número Contratos de planes Corporativos Para empresas Y una atención especial A nuestros clientes Pasa tu número De Tigo a Claro Con excelentes promociones En la portabilidad numérica Estamos en calle Vicente Williams Edificio Cami Frente a Placita Choluteca Tienda de color rojo Recuerda Somos un distribuidor Autorizado de claro Llegó la navidad Sobre ruedas Comercial M&M Comercial M&M Y Camas Olimpia Te regalan Cuatro carros Cero kilómetros Por tus compras Y por tus pagos puntuales O si pones tu cuenta Al día Con tus cuotas De Camas Olimpia Comercial M&M Y Camas Olimpia Te regalan Cuatro carros Dos mil veintiuno Y para que tu navidad Brille aún más Por la compra De refrigeradoras Estufas Freezer Y lavadoras Mave y Comercial M&M Te regalan Cuarenta y cuatro Microondas En noviembre Cuarenta y cuatro Estufas En diciembre Y diez menajes De electrodomésticos En enero Compra en comercial M&M Reclama tu boleto Y participa ya Además descuentos Y regalos por compras Restricciones aplican Solicita tu crédito ya Tienda 5 menos Es herramientas De gran calidad Bicicletas Motores Picadoras Molinos Bombas y generadores Equipos eléctricos Como pulidoras Taladros Compresores Compactadoras Y distribuimos La marca Inco Tenemos los electrodomésticos Para su hogar Máquinas para hacer palomitas Minutas Tortillas Y mucho más Tienda 5 menos Les espera en la avenida Valle Antigo local del Cine Rex También tienda 5 menos En el local de siempre El anexo Media cuadra Más al norte Tienda 5 menos Esquina opuesta Del mercado nuevo Si visitas Choluteca Le invitamos a descansar En Hotelito La Esperanza De Pizza Hut Dos cuadras al sur Y media al oeste Teléfono Veintisiete ochenta y dos Veintitrés ochenta Aceite fríe más Un aceite cien por ciento Natural Fríe más Te rinde más Un aceite sin colesterol Un producto de calidad A un mejor precio Contamos con servicio a domicilio Llamando al Treinta y dos setenta y dos Veinte setenta y siete Ochenta y nueve Cincuenta y dos Cincuenta y nueve Diecinueve Estamos ubicados en Choluteca Mercado Nuevo Costado Sur De Inversiones Zambrano Aceite fríe más Te rinde más En esta Navidad Conficosa Gana premios Todos los días Comprando con tus tarjetas De crédito Indébito Sé uno de los cientos De ganadores de Iphone doce Samsung A71 Tablet Samsung Galaxy Tab A Solo tienes que comprar Quinientos lempiras o más Con todas tus tarjetas Picoza En cualquier comercio Picoza Siempre un paso adelante La Alcaldía Municipal De Marcovia Te invita A realizar El pago De tus impuestos No paguen multas Recargos Ni intereses Aprovecha El diez por ciento De descuento En tu pago Recuerda Que con ello Seguiremos trabajando E implementando Nuevos proyectos Para tu beneficio Alcaldía De Marcovia Nauncalix Alcalde Taller Industrial Automotriz Chorotega Les ofrece servicio Altamente calificado A nivel industrial Y automotriz Tenemos rectificado De block Culata Máquina innovadora Probadora Bielas Cigüeñales Fresado Soldadura Limpieza Y calibración De inyectores Todo lo relacionado En mecánica general Y preventiva Le ofrecemos alquiler De Heister Contamos con un personal Altamente calificado Y equipo de punta Somos un taller Competitivo Contamos con todas Las medidas de bioseguridad Llámanos Veintisiete Ocho dos Treinta y siete Treinta y siete Veintisiete Ocho dos Treinta y siete Cincuenta y siete Estamos ubicados En Avenida Bojorque Una cuadra al sur De Rotón del Ángel Taller Industrial Automotriz Chorotega Ven a Ferretería Suyen Donde encuentras Todo para construir O restaurar tu vivienda Artículos para el hogar Estufas Camas Sillas Gaveteros Para celebración de cumpleaños Piñatas Tarjetas Dulces Regalos Productos Agrícolas Rollos Para ensilar Pastos Bombas de fumigación Alambres de púa Herramientas Y más Ofrecemos vinil Para bioseguridad De tu taxi Y como siempre La rica miel de abeja Visítalos en Barrio Cabañas Costado Noroeste Del Mercado Nuevo Contigo a tiendas Cinco menos De lunes a sábados De siete de la mañana A cinco de la tarde Llámenos al Veintisiete ochenta y dos Cuarenta y uno Treinta y tres Ferretería Suyen Su mejor opción Tropicón 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 Navideño Tropicón 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 Navideño Credicón Te trae la Navidad Y los regalos Llévate el que quieras Y compra como tú quieras Con Credicón Hay regalos por montón Para compartir lo mejor Con cuotas chiquitas Y precios bajitos Lleva tus regalos Con nuestro Credicón Almacenes Tropicás Siempre te da más En las afueras Del Juzgado de Paz De lo Penal De Choluteca Este día Se ventiló La denuncia Por violencia doméstica Interpuesta Por la doctora Mayelin Gutiérrez Contra su esposo En proceso De separación Gustavo Ordóñez En el marco De los dieciséis Días de activismo Contra la violencia De género Conozca los detalles De este caso Que amenaza La seguridad física Psicológica Económica Y patrimonial De la demandante Nosotros estamos Llevando a cabo Un proceso De una denuncia Sencilla De violencia doméstica Pero en mi caso Debido al sistema Judicial No se ha visto Una resolución Y en esta mañana Cuento con el apoyo De la abogada Claudia Germán Doffer De equipo jurídico Por los derechos humanos De Nelly Moreno Que es el representante De Abogados Sin Fronteras Canadá Ante esta situación Pues me he visto En la necesidad De contar con Un apoyo De abogados Que tienen El apoyo Internacional Y traemos Un comunicado En donde Comento Que soy He sido víctima De violencia física Psicológica Económica Y patrimonial Y estoy Acompañada En esta mañana Por ellas Y durante Este tiempo Pues contamos Con 16 días De activismo Contra la violencia De género Contra las mujeres Y esperando Que El sistema judicial De Choluteca Tenga Tenga Al tanto Y tenga En claro Que Choluteca Está bajo La vigilancia Pues de organismos Internacionales Y de países Cooperantes Para que se Desarrolle De una manera Correcta Que se hagan Funcionar Las leyes Del país En donde Estamos Amparados Bajo las leyes Tratados Convenciones Y otros instrumentos Internacionales De derechos humanos Suscritos por Honduras Que buscan Igualdad Y equidad De género Y en este caso Estamos esperando Que el juzgado Falle Desde el plano De vista jurídico Que protege Los derechos De las mujeres Es de suma Importancia Recordar Que En el caso De nuestro Poder judicial Como país Cada año Son 20 mil Las denuncias Que se ponen Contra La violencia Doméstica Mujeres Que ponen Las denuncias Pero que Lastimosamente Por distintas razones Quedan impunes Esto desmotiva Las denuncias O el seguimiento Que se le dan a la misma Hay investigaciones De la OFAN Que indica Que cada 10 mujeres Que interponen denuncias Tras sufrir amenazas Acoso O otras expresiones De violencia Solo 3 Obtienen una Resolución Favorable En el caso De las mujeres En mi situación Fue algo sencillo Iniciarlo Hace 3 meses Un sistema De violencia Doméstica Una resolución Que solamente Se lleva a cabo En 24 horas Pero Debido a las influencias Que la parte Demandada Tiene Pues Me he visto Violenta Desde el punto De vista Judicial Desde el punto De vista Administrativo Hay instituciones Administrativas En donde yo Considero Que los Jefes Tienen abuso De poder Entonces Se han prestado Para eso Por influencias Y en este caso Pues es un ejemplo Lo más Del camino Del camino Del camino difícil Que deben Recorrer Las mujeres Cuando deciden Denunciar Y deben Hacerlo Ante instituciones De justicia Y de la administración Pública Que se ubican Del lado De los agresores Y no aplican Debidamente La legislación Nacional Que busca Sancionar La violencia Contra las mujeres Y hacer posible El acceso A la justicia Para ellas El equipo De apoderados Legales De la parte Denunciante Expone La versión De los hechos Una de La razón Principal Que nos ha llamado A presentarnos Y a convocarlos A ustedes Es para denunciar Precisamente Que independientemente De que Honduras Cuenta con toda La normativa Y con todo El marco De leyes Para que las mujeres Puedan acceder A la justicia Y las mujeres Puedan vivir Una vida Libre de violencia Por razones De género Esto queda Prácticamente En nada Cuando en la realidad Se mueven influencias O cuando los jueces Van a juzgar De acuerdo a esas Influencias Y hacen casi Irisorio Todo un sistema Legal Que ha costado Muchísimo conseguir Y que en la práctica No es capaz De proteger A las mujeres Que acuden Al sistema A buscar justicia En este caso En especial Queremos concretizar Porque la corrupción Tiene nombre ¿Verdad? El señor Melciades Ordóñez Ha ejercido Y ha movido Todas sus influencias Para proteger A su hijo Que es la pareja Denunciada Y es la persona Que está Tratando de interferir En el juicio En los distintos Juicios que estamos Llevando Y en los procesos Que estamos llevando Está tratando de interferir En la resolución Que estos deben de tener Como ustedes Han de suponer A favor de su hijo El llamado El llamado A los operadores De justicia Para que puedan actuar Y tomar las acciones De este caso Lo más pronto posible Cristian Escaño Metro TV Noticias De hecho Luteca Es de un Asunto Termina No ha terminado Ni uno Y entra otro Recuerdan ustedes El escándalo Camaronero Que salió uno En libertad Y el otro Quedó detenido Y que todavía Continúa ese juicio Hasta que se demuestre La culpabilidad O la inocencia Y en este caso Ahora Por violencia Intrafamiliar Resulta otro Nombre conocido En la ciudad Un hombre empresario Y pues A ver en que termina Esta Esta situación Porque estas mujeres Lo que están haciendo Es una acusación También Y a ver si La persona nombrada Pues también Quien tiene su derecho A defenderse Pues puede Proceder Contra Estas mujeres Que lo han nombrado Y que ellas Corroboren O confirmen Que sin efecto Ha hecho uso De alguna Influencia Así que Esta telenovela Se pondrá Interesante Se va a poner Interesante En los tribunales De Chaluteca Bueno 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 Entre otro Orden de noticias Fíjese que Me ha escrito El profesor Olman Osorio Director Del José De Silio Del Valle Alejandro Pásenme esta Convocatoria Convocatoria A padres Y madres De O tutores O encargados La dirección Del Instituto José Cecilio Del Valle Por este medio Convoca A todos los padres Madres Tutores O encargados Conjuntamente Con sus hijos E hijas A una sesión De trabajo Para tratar Asuntos relacionados Con la reprobación Del año Escolar Y buscar Alternativas De solución A alumnos Que no pudieron Incorporarse Al proceso Educativo Virtual Durante la pandemia Por lo que Animamos A asistir Puntualmente Cumpliendo Todas las medidas De bioseguridad Este sábado Cinco De diciembre A la una De la tarde Local En la cancha Del Instituto José Cecilio Del Valle Atentamente Licenciado Olman Osorio Director Del Instituto José Cecilio Del Valle En otro orden De noticias Un hombre Pierde la vida Por presunta Intoxicación Alcohólica En horas De la mañana Mediante una Denuncia Al 911 Y también Al medio De comunicación Metro TV El canal De la familia Se dio a conocer Que una persona Se encontraba Sin vida En barrio El Tamarindo Las autoridades Policiales Brindan Información Preliminar En horas De la mañana Tuvimos conocimiento Acerca de un cadáver En el cual Inmediatamente Se emplazó Una patrulla Policial A confirmar Sobre este cadáver Esto ocurrió A las 0.9 Y 10 horas De la mañana En el barrio El Tamarindo Avenida Moncada Exactamente En el taller Meme Sobre una persona Que se encontraba Sin vida Por lo que Se envió Esta patrulla Y se constató Que en real Pues realmente Había una persona De nombre Francisco Javier Aguirre De aproximadamente 65 años de edad Hasta el momento Pues no portaba Ninguna documentación Pero se conoce Con este nombre En quien Pues según Personas O fuentes humanas Manifiestan Porque esta persona Ya tenía Días de andar Se supone Que la muerte A consecuencia De intoxicación Alcohólica Según algunos Comentarios De los vecinos El tenía Alrededor De cuatro meses De ingerir Bebidas Alcohólicas Lo cual Se presume Que fue Que fue Por intoxicación Alcohólica Para Metro TV Noticias Y la 107.5 Radioilusión Informó Cristina Costa Nuestro Nuestro compañero Francis Hernández Nos prepara Un resumen De todo lo que Ha ocurrido En las últimas Horas En la parte Policial Del departamento De valle La unidad Departamental De prevención Número 17 Reporta Que durante El fin De semana Le han dado Captura A varias Personas Por diferentes Delitos La policía Nacional A través De la unidad Departamental Número 17 Ha estado Continuando Realizando Los diferentes Operativos Policiales En diferentes Sectores Del departamento De valle Y como resultado Hemos tenido Detención De varias Personas Por diferentes Delitos En este caso En este fin De semana Se le dio Detención A un ciudadano De origen Salvador De nombre Héctor David Palacio Flores De 40 años De edad Este ciudadano Pues estaba Prófugo De la justicia Tenía dos Ordenes De captura Pendientes Allá en el Hermano País De El Salvador Y también Tenía una Identificación Hondureña Que se hacía Pasar con el Nombre de Irving David Matute Moradel Mismo Que reside En el Municipio De Lange Del departamento De valle Este ciudadano Pues en los Últimos tiempos Ya estaba Dedicando A trasladar Personas De los Diferentes Países Hacia el Norte Hacia los Estados Unidos O sea Haciendo la Labor Así como Se le llama Normalmente De coyote Pero Si tenía Ordenes De captura Pendientes En El Salvador Por lo tanto La policía En este fin De semana Le dio Captura Y se hicieron Los trámites A través De la Policía Internacional Interpol Para que Este individuo Pueda Trasladado A la Hermana República De El Salvador Y posteriormente Se fue Puesto A la Orden De los Tribunales De ese País Para que Responda Por los Delitos Antes Cometidos Esta labor La hizo La policía El día Viernes En conjunto Con la Fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas En este Sector De Huascorán Del Departamento De Valle También La policía Nacional Del municipio De San Lorenzo Detuvo Al ciudadano Andy Legodir Osorto Cabrera De 20 Años De edad A este Ciudadano Se le detuvo Porque se le Encontró En su Bolsillo Una Cantidad De De droga Se le Encontraron Tres Bolsitas Plásticas Conteniendo Hierba Seca Marihuana De aproximadamente Una Onza De cantidad Este Ciudadano Que fue Puesto A la Orden De los Tribunales De Justicia Para que Responda Por el Delito De Tráfico Ilegal De De droga El día Sábado También En la Colonia Buenavista De San Lorenzo Valle También Fue Detenido El Joven De nombre Cristian Leonel Gallardo Palma De 22 Años De edad Originario Residente Del barrio La Seifita De San Lorenzo Valle También A este Se le Decomisó La cantidad De 6 Bolsitas Transparentes Conteniendo En su Interior Hierba Seca Supuestamente Marihuana También En el Municipio De Huascorán Del Departamento De Valle Dos Personas Fueron Detenidas Por Suponer La Responsable Del Delito De Portación Ilegal De Armas Responden A los Nombres De Luis Antonio Núñez Maldonado De 29 Años De Edad Y José Selvin Peña Maldonado De 29 Años De Edad El Primero Portaba Un Arma De Juego Calibre 38 Y El Segundo Fueron Puestos A La Orden De Los Tribunales Para Que Respondan Por El Delito De Exportación Ilegal De Juego También El Día Domingo En El Barrio Morazán De La Ciudad De Nacahome Valle Fue detenido El Ciudadano Bayron Rafael Ordóñe Galea De 35 Años De Edad Originario Residente En El Barrio Morazán También A Este Ciudadano Se Domingo Hierba Seca Marihuana Este Ciudadano También Se Puesto Ante Las Autoridades Competentes Para Que Responda Por El Supuesto Delito De Tráfico De Drogas Estas Detenciones Se Realizaron Este Fin De Semana También El Día De Hoy Lunes A 5 Y 30 De La Mañana La Policía De Tránsito Tomó Nota De Un Accidente En El Boulevard De San Lorenzo Donde Participan Dos Vehículos Uno Un Nissan Tipo Picot Color Gris Placa HAR 3930 Este Vehículo Era Conducido Por El Señor José Luis Zúñiga Cali Que Resultó Lesionado Y fue Tras De Emergencia Al Hospital De Sur Con Su Acompañante También Participó El Vehículo Toyota Tipo Color Blanco Placa HAM 7438 Este Vehículo Era Conducido Por El Ciudadano Jorge Armando Molino Dentro De Los Acompañantes Que Resultaron Lesionados Está El Señor Wilmer Antonio Aguilera Rivas Que Resultó Con Lesiones Leves Y También El Ciudadano Santos Félix Sánchez También Resultó Lesionado Los Heridos Fueron Trasladados De Emergencia Al Hospital De San Lorenzo Valle La Causa Del Accidente Es Por No Calcular El Espacio Lateral Del De Móvil Por lo Anterior Los Detenidos Fueron Puesto A la Orden De La Autoridad Competente Para Continuar Con El Proceso Legal En Su Contra Con Trabajo De Campo De Jorge Baquedano Para Metro TV Noticias Y La 107.5 Radio Ilusión Francis Hernández Continuamos Con Fundación Juntos Podemos Hizo Entrega Este Lunes Del Centro De Salud De Ixtoca Después De Los Trabajos De Reparación Realizados En El Centro De Salud Del Barrio Ixtoca A Partir De Este Lunes El Personal Médico Y Pacientes Podrán Estar En Condiciones Agradables Y Climatizadas Hace Más O Menos Como 17 Días Me Hice Presente A Este Centro De Puede Decir En Mal Estado Todo Empezando Lo Primordial Que Es El Agua No Contaban Con Una Gota De Agua Acá Es Así Como Hicimos Un Informe Venimos Con Los Ingenieros A Perfilar A Presupuestar Y Le Manifestamos Al Doctor Que La Solicitud Que Se Había Hecho Ameritaba De Que Este Centro Fuera Remodelado Es Así Como Él Empezó A Gestionar Los Fondos Para Que Se Restableciera Este Centro De Salud Y Hoy Ustedes Lo Pueden Ver Que Ya Quedó En Las Mejores Condiciones Como Tiene Que Ser Un Centro De Salud Que Es Lo Que Se Atiende A La Salud De Nuestros Habitantes De Acá De Este Barrio De Ixtoca La Inversión Anda Como 900 Y Pico Mil De Lempiras Aquí Hacemos Dos Tanques Con Agua Pueden Ver Todo Nuevo Lo Que Es El Sistema Eléctrico Que Estaba obsoleto Cielo Ranura Habilitamos Lo Que Es La Sala De Vacunación Con Aire Acondicionado Las Demás Áreas Con Ventiladores Y Si Nos Sentimos Satisfechos Porque Este Es Un Logro Más El Edificio Se Convierte Ahora En Un Espacio Que Permitirá Una Digna Atención Y Que En Los Próximos Días Podrá Ser Dotado De Medicamentos E Insumos Definitivamente Es Muy Importante Esa Situación Porque Permite Atender Al Paciente Con Mayor Calidad Ya Que Tienen Espacios Dignos Espacios Mejor Ventilados Mejor Iluminados Y Entonces Eso Facilita El Proceso De Atención Que Brinda El Médico La Comodidad Del Personal Que Está Aquí Es Fundamental También Es Un Trabajo Duro Entonces Necesitamos Las mejores Condiciones Para La Población Y Para También Para El Personal Institucional Hay Muchas En Los 152 53 Establecimientos Definitivamente Nosotros Estamos Siempre Gestionando Para Tratar De Mejorar En Alguna Manera Las Condiciones Y Agradecemos A La Fundación Juntos Podemos Y La Gestión Que Se Ha He 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 Por Parte Del Doctor Oliva Para Mejorar Estos Establecimientos Que Vienen A Facilitar La Atención Al Pueblo Equiparlo Ahora Doctor Porque Aunque Se Tenga La Infraestructura Muy Bonita Y Todo Pero Si No Hay Insumos No Hay Medicamentos Un Gran Compromiso Desde Las Redes Si Hay Un Compromiso De De Mantener Dotado Al Establecimiento Con Los Medicamentos Que Manejamos En El Primer Nivel Y Es Un Compromiso Que Le Vamos A Dar Seguimiento Una Bendición Y Solo Puedo Decir Gracias Dios Fueron Las Palabras De La Doctora Zulema Aguilera Quien A Diario Atiende A Sus Pacientes En El Establecimiento Gracias A Dios Dios Va A Utilizar Cualquier Medio Dios Va A Poner El Corazón A Las Personas Mi Primer A A A Agradecimiento Simple Y Sencillamente Es Para Él Hay Más Proyectos Necesitamos En Este Tiempo De Pandemia Volcarnos A Él Y Como Comunidad Asociarnos En Un Frente Común Invito A Toda La Comunidad Política Realmente A Que Vaya Haciendo Algunas Ves Nosotros Tenemos Que Invitar Algunas Cosas Buenas A Que A Otras No Nos Guste Pero Yo Pienso Que En La Entienda Que Un Pueblo Con Educación Y Un Pueblo Sano Es Lo Que Mejor Nos Conviene Para Todos Entonces Vamos A Estar Un Poco Mejor Crear Un Poquito Más De Conciencia Imitar Algunas Cosas Como Diría Mi Pasor Comerse Lo Bueno Y Dejar A un Ladito Lo Malo Hay Cosas Que Hay Que Imitar Hay Cosas Que No Hay Que Imitar Y En La Unión Esta La Fuerza Imagina Que Todas Las Fuerzas Políticas Se Unieran No Repararíamos Todo Chaluteca Ya Eso Sería Algo Fenomenal Se Imaginan Todos Los Centros De Salud Y Escuelas Reparadas Y Con Niños Saludables Eso Sería Espectacular Desde La Fundación Juntos Podemos Se Trabaja En La Remodelación De Centros De Salud Que Funcionan Como Primer Nivel Metro TV Noticias Comunidades Del Municipio Del Triunfo A Punto De Quedar Incomunicadas El Deterioro Progresivo Y La Falta De Mantenimiento A Su Principal Villa De Acceso Amenaza Con Dejar Incomunicado A Ocho Comunidades En El Municipio Del Triunfo Por Lo Que Solicitan Una Intervención Rápida Y Si Esto No Se Produce Podría Ocurrir Lo Que Se Viene A Coyol Peña Cedral Grupo San Ramón Villa Dos Cerros Es la calle Que Está En Mal Estado Que Incluso Estuvimos Trabajando Alla Mano Con Carretas Huelles Dándole Mantenimiento Para Poder Dar Acceso A Carros Que Entran A Repartir Alimentos Para Poder Tener Eso Pues Ayuda Si Es Lo Que Necesitamos Nosotros Desde Hace Cuánto Tiempo No Le Da Mantenimiento La Autoridad A Quien Compete Desde Estamos Hablando Hace Proximadamente 12 Años Porque Las Autoridades Que Llegan Solo Dicen Que Van A Reparar Y Es Mentira Mantenimiento Con Piedra Material Selectos Que Se le Echa Para Pasar Uno Va A Poder Pasar Pero Cuando Está En La Lluvia No Se Pasa Es Mentira Que Así Estamos Reparando ¿Han Solicitado Ustedes La Autoridad Están En La Corporación De Velar Por Las Comunidades Porque Uno Los Pone El Pueblo Los Pone Para Que Les A A Un Pero Al Final No Han Hecho Nada En Esta Campaña Que Han Pasado Logramos Ver Unos Puntos Ahí Que Realmente Son Un Fango Incluso Para Motocicletas A veces Imposible Poder Transitar Imposible A Pies Es Difícil No Digamos Son Múltiples Los Problemas Que A Estas Ocho Comunidades Otro De Ellos Es El De No Contar Con Un Centro De Salud En La Zona Lamentablemente Pues Aquí No Hay Centro De Salud Donde Vienen Personas Del Coyol Donde Vienen Personas De San Juan De Los Garro Donde Vienen Personas De La Peña Aquí En Nuestra Comunidad Cerro Hay Muchas Comunidades Alrededor De Este Lugar Aquí Nosotros Tenemos Un Sueño Esperamos En Dios Sea Realidad Es El Centro De Salud Especialmente En Frente De Esta Iglesia En Frente A Esta Iglesia Donde Las Personas Puedan Venir Y Tengan Su Medicamento Y No Tayan Que Ir Al Policlínico Hasta Triunfo Porque Ustedes Lo Vieron Que De Aquí Al Triunfo Estamos Largos Mire Lamentablemente Es Bien Triste Recuerde Que Aquí En Estas Comunidades Habemos Bastante Gente Pobre Gente Humilde Que Hay Gente Que Ellos No Van Al Policlínico Porque No Encuentran Pasaje Para Poder Pagar El Mototaxi Son Bastante Las Personas De Menos Recursos Que Están Olvidadas No Pueden O sea Ellos Como Quisieran Ir Y Si Van Al Policlínico En El Policlínico No Hay Tratamiento No Hay Nada Lo Que Hacen En Policlínico Es Que Le Dan Una Receta Médica Y Si Usted No Tiene Los 500 Lempira La Gente No Se Mueve Entonces Imagínese Tocamos El Tema De La Salud El Aglomerado De Comunidades Que Se Quiero en este momento saludar a toda la gente en Liure Hace unos días nosotros transmitimos una información que el alcalde de Liure Estaba colaborando con un equipo de fútbol para iluminar un campo de fútbol En ese sector y queremos compartirle que en efecto si ya luce bonito ese estadio si podemos poner imágenes aunque sea máster para compartir con las personas tenía acá de tanto mensaje perdí el dato de la información quien me había compartido aquí está el estadio es del equipo San Antonio Es una gestión del alcalde dicen verdad pero no sabemos quiénes son los aportantes en este momento no tengo los datos pero le vamos a pedir a nuestros reporteros allá de Liure pues que nos hagan un reportaje completo pero saludar a toda la gente que nos ve allá en el municipio de Liure departamento del paraíso pero el estadio luce muy bonito iluminado salud un sueño hecho realidad para el equipo San Antonio allá en Liure Muy bien en otro orden de noticias vecinos del barrio Venecia denuncian el deterioro de la calle de tierra donde finaliza el pavimento Francis Hernández nos amplía Las calles de tierra de barrios y colonias de la ciudad de Choluteca se han convertido en una trampa para los conductores de vehículos con el paso del invierno las arterias de tierra se volvieron menos transitables por los agujeros que han quedado Esto es el caso del barrio La Venecia en la entrada principal donde finaliza el pavimento este lugar se ha vuelto un dolor de cabeza tanto para los vecinos de la zona como para los visitantes Es cierto hay bastantes problemas con los baches de acá de esta calle pero parece que están en proyectos dije el alcalde es necesario porque ahí se casi quebran los carros cuando pasan llenos de agua Uff peligroso peligroso los amotos tienen que pasar despacito porque si no queda en el aire el que el que lleva a Lanca porque es necesario que le arreglen Si ayer miré al alcalde Quintín que si dijo que ya tenía preparadas las máquinas para ese proyecto ojalá que así sea pues Si han sufrido algún tipo de incidentes aquí algunos cuando fue Si si han nosotros más bien al otro día mi hermano miró un carro ahí que casi ya se desarmó pues y ahí es un raspallelo ahí pobrecito los carros si sufren sufren correcto si malos taxistas los toquistas lloran ahí compa lloran si para que Pero si ojalá que tengan ahí tenemos la esperanza que las van a arreglar Así es mire eso es lo imagine por donde tienen que pasar ya se van a meter a la casita ahí porque ya no tienen acceso por la vía pública de la carretera Este es necesario pues no para uno que no tiene vehículos pero pobre los vehículos que son turismo, equipo liviano pues porque tienen que pagar con gran cuidado como que es posible mejor que los chineens los paren del otro lado Esto está feo ahorita, este pedazo de carretera. Sí, no es necesario para el rubro de taxis, pues, y turismo, porque este barrio es bien concurrido. No, si aquí ya solo faltaba inyectarle larva silvestre y ya tenemos camarón. Que arreglen esta calle, porque es lastimoso cómo pasan los carros ahí, miren. Ustedes están viendo ahí, cómo está eso ahí. Este es un desastre, aquí esta calle. Dolor de cabeza para los conductores. ¿Eh? Dolor de cabeza para los conductores. Sí, correcto, es correcto, amigo, cierto, por decirlo, los ganantes entran aquí, ganantes, sí, ganantes entran. Sí, incluso vecinos de la zona nos han dicho que tienen vehículos que se les hace bastante inaccesible poder... Los ganantes entran aquí, ganantes, ganantes entran. Es que aquí es demasiado este pedazo de calle. Que vida es así que todas estas calles de tierra están malas. ¿Recuerda la última vez que le he dado mantenimiento a esta calle? Sí, 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 sí. No, es que no es que me tiene que acabar esto. ¿Problema serio? Sí, sí, correcto. ¿Toda la vida así? Sí, sí, toda la vida. Los vecinos esperan que la Alcaldía Municipal pueda mandar cuadrillas a este lugar a reparar las arterias. Mientras tanto, tienen que seguir lidiando con el problema y otros optan por rellenar hoyos con desperdicios de bloques y piedras para facilitar la circulación de los carros. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández. 10 de la noche, 21 minutos. Me voy a separar por un momento a hacer una breve pausa comercial. Al retorno, venimos con más información. Los vecinos del barrio Sagrado Corazón llegaron a Agua de Choluteca a exigir que se solucione el problema que la empresa tiene con las lagunas de oxidación, ya que las aguas negras están cayendo en la quebrada de este barrio. Al regreso, estas y otras informaciones de Interés General. No importa de qué marca sea tu moto, traela a Motocenter. Tú te encontrarás todo en un mismo lugar. Motocicletas, taller para que realices tus mantenimientos, repuestos originales y accesorios para tu moto. Confíale tu máquina a los únicos expertos que dejarán tu moto como nueva. Vení y viví la experiencia en Motocenter. Ubicada en Tienda El Gallo Más Gallo, Barrio El Centro, Calle Vicente Williams, en Choluteca. Traela y dejala como nueva. Motocenter. Tú sabes que yo me he portado bien, hice mis tareas, hice caso a mi mamá y mi papá. Y ellas también se han portado muy bien. Coloca la rebre, la cama, la estufa. Ah, y la tele también, me la vas a llevar, ¿verdad? Ok, yo le llevaré la carta a Santa. Esta Navidad, pídele a quien siempre te da más. Por la compra que realices puedes llevarte descuentos, regalos y muchas sorpresas. Cami Comercial, orgullosamente sureño. Renuévate mi pyme con Banrural, porque juntos lograremos decir, Renové mi negocio con Banrural. Si eres micro, pequeño o mediano empresario en Banrural, estamos para apoyarte con créditos dirigidos para todas tus necesidades. Compra tu vehículo de trabajo nuevo o usado con créditos sobre ruedas. O solicita tu crédito Amigo Comerciante, un capital de trabajo para pequeñas empresas. También haz crecer tu negocio con nuestro crédito Amiga Emprendedora. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y renueva tu negocio con Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Amiga Emprendedora Lo nuestro se disfruta. Se disfruta por su calidad, excelencia, por su sabor. Se disfruta porque está hecho con pasión. Al consumir lo nuestro, apoyamos el desarrollo empresarial y la economía de nuestra región. Me comprometo con lo nuestro. Somos Golfo de Fonseca. Esta es una campaña de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur. Y el proyecto Oportunidades Rurales en el Golfo de Fonseca. Auspiciado por Global Affairs Canada. E implementado por Swisscontact. ¿Quieres tener casa propia, invertir en un negocio o necesita dinero para estudiar o viajar? En Cooperativa de Oro y Crédito San Andrés Limitada te esperamos con préstamos automáticos, préstamos con garantía fiduciaria e hipotecaria y préstamos especiales con bajos intereses y sin mucho papeleo. Además, te ofrecemos alto interés por tus ahorros a plazo, ahorros retirables, aportaciones ordinarias y ahorros navideños. Visítanos frente a la Plaza Cívica Municipal en el centro de Oroquina. Cooperativa de Oro y Crédito San Andrés Limitada. Promoviendo el progreso de la zona sur. ¿Necesitas construir, reparar o remodelar sin salir de casa? Ahora es posible a través del nuevo servicio de cotizaciones y compras por WhatsApp de Ferretería AERCO. Es fácil y seguro. Primero, escríbenos al 31426900 y uno de nuestros asesores de ventas realizará tu cotización. Luego de haber confirmado tu pedido, recibirás un link para realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito. ¡Listo! Tus productos serán enviados hasta la puerta de tu casa. Compra fácil y seguro a través de AERCO WhatsApp. 31426900. ¡Tu línea ferretera! En nuestro país, muchas personas se han contagiado por el coronavirus y una parte de ellos ya han fallecido. Es muy importante, seas responsable y hagas tu parte. Te daré unos consejos para evitar el contagio. Mantén la distancia. Siempre toma tu espacio. Medidas generales de bioseguridad respiratoria. Cuídate todo el tiempo. Siempre que estornudes, tápate con el codo. Evita las aglomeraciones o grupos de personas. Y por sobre todo, protege tus ojos, nariz y boca. Lávate las manos. Lávate las manos siempre que tengas la oportunidad. Limpia todos los objetos o superficies que toques o utilices. No importa si lo hiciste hace 20 minutos. Trata de desinfectar cada cosa que toques. Utilice la protección adecuada cuando sea necesario. Lo importante es que protejas tu cara en todo momento. Puedes utilizar cosas que encuentres en tu hogar, como un par de anteojos o alguna camiseta. Y recuerda, si te sientes enfermo o sientes que algo no va bien con tus pulmones, no te hagas el valiente y acuida al centro de salud más cercano o llama al 911. Es responsabilidad de todos derrotar al coronavirus. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos, jamás. Por eso, en esta Navidad, sumemos lo bueno. Pásate a Claro y llévate un nuevo smartphone en tu plan pospago de 30 a 99 dólares, con 48 GB de navegación y mucho más. Contrátalo en nuestras tiendas o marcando el 2205-3333. ¡Claro que sí! Indumaco Muebles. 10 años de dedicación, esfuerzo, compromiso, credibilidad. Buen trato para ayudar al crecimiento de nuestra Honduras. Con el mejor servicio, confianza, garantía y trabajo en equipo. Día a día, poniendo lo mejor de nosotros para crecer junto a nuestra comunidad. Estamos para servirle en Barrio La Libertad, una cuadra al oeste de la antigua oficina de la EH. Contáctanos al 96 93 26 65 o al 32 82 10 46. Porque Honduras prefiere lo mejor Indumaco Muebles. Carnes y más. Le ofrecemos su especialidad en carne fresca, de res, cerdo y pollo. Chicharrones recién hechos todos los días. También contamos con carne seca para sopas. Le ofrecemos la línea completa de salsas chinas para sus comidas. Miel de abeja de alta calidad. Surtido completo de abarrotería en general. Estamos ubicados en la Avenida Herrera, frente a la caseta de los zapateros en el edificio Canuro. Abierto de lunes a sábado desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde. Carnes y más. Con 17 años de experiencia. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Facilitación de Asistencia Humanitaria Internacional en caso de desastres naturales, lo que permitirá que las donaciones de países hermanos y organismos extranjeros puedan llegar a los compatriotas que más lo necesitan de manera más rápida y sin pagar impuestos ni realizar engorrosos trámites burocráticos. Además, los diputados aprobaron, casi por unanimidad, que el Poder Ejecutivo pueda pagar cuanto antes el último desembolso de fondos a las alcaldías y que éstas puedan usar la mitad de estos fondos exclusivamente para la atención de sus conciudadanos afectados por los ciclones que han golpeado al país. Con estas disposiciones, el Congreso Nacional, que preside el doctor Mauricio Oliva, le cumple al pueblo hondureño en momentos de crisis. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El mejor día para comprar en línea ha llegado solo hoy, 30 de noviembre, Cyber Monday de la Curaçao Online. Fácil y seguro, encuentras las mejores promociones exclusivas solo en línea. ¡Aprovechala seguro! Recuerda, sigue cuidándote y conéctate a las mejores ofertas. La Curaçao, para vivir mejor. En Oftalmo Centro, contamos con las mejores marcas de aro y a los mejores precios que te darán ese estilo único que andas buscando. Contamos con los servicios de óptica y lentes de contacto, cirugía plástica, ocular y órbita, cirugía de estrabismo y de retina, cirugía de cataratas y de glaucoma, entre otros. Visítenos en San Lorenzo Valle, en el Centro Comercial Santa Cecilia, Barrio La Cruz, cúbículo número uno. Atendemos de lunes a viernes servicios de óptica de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y los sábados consulta oftalmológica de nueve de la mañana en adelante. Llama a los teléfonos 2781-2604 y 3239-6654. Oftalmo Centro, Hospital y Clínica de Ojos. Hacemos todo lo posible para que estés conectado con tus costumbres, con tus seres queridos, que trabajes y estudies, que estés informado. Hoy más que nunca necesitamos estar conectados. La actividad de los medios de comunicación es esencial. Cablevisión te ayuda a quedarte en casa, para que pases un tiempo en familia, entretenido. Para más información, llámenos o escríbanos al WhatsApp 3332-2222. COVID-19, quédate en casa. Por vos y por mí, yo uso mascarilla. En Creativos Publicidad, plasmamos tus ideas de la mejor manera, siempre con gran calidad y buen servicio. Somos expertos en diseño gráfico, en serigrafía y sublimación textil. Creativos Publicidad, adaptamos tu idea para plasmarla en muchos artículos, ya sea personal o promocionales, para empresas públicas y privadas. Creativos Publicidad le ofrece servicios secretariales de calidad con personal calificado. Ya tenemos servicios de perifoneo y servicio a domicilio. Contáctanos al 3346-4596 y al 3155-9784. Creativos Publicidad, Barrio Libertad, media cuadra al norte de Cooperativa La Guadalupe. Siempre hay momentos para demostrar afecto y qué mejor que con un detalle de flor de cor y giselle. Impresiona a esa persona con un arreglo floral diseñado por expertos, decorados para la ocasión que tú quieras. Les ofrecemos una infinidad de ideas que sorprenderán a cualquiera. Detallados con lo más nuevo en globos, dulces exquisitos y con una variedad de peluches. Además, tenemos el vestido soñado para 15 años y bodas. Y la decoración completa para cualquier reunión social. Por supuesto, solo en flor de cor y giselle. Distinción y elegancia. En calle Vicente Williams, frente a CMQ. En esta Navidad, si zapatos quieres comprar, Tato's Juice tienes que visitar. Aquí encontrarás gran surtido de calzados 100% americanos. A los mejores precios más bajos de la ciudad. Zapato para cada ocasión. Burros Timberland, Burros King, Zapatillas, Dockers, Calvin Klein, Columbias, Tenis Nike, Adidas, Fila, Skechers y muchas marcas más. Contamos con un gran surtido de calzado para toda la familia. Tato's Juice, el rey de los precios bajos. Estamos en el barrio Guadalupe, frente al depósito El Centro. Un grupo de habitantes de barrio Sagrado Corazón llegaron a Aguas de Choluteca a exigir que solucionen el problema de las lagunas de oxidación porque las aguas negras las están tirando a la quebrada de este barrio. Está pasando que nosotros ya no aguantamos, no podemos hasta ni comer de la gran suciedad que los están tirando a la quebrada que está al frente de la casa de nosotros. Todos los que andamos aquí, por eso andamos porque ya no aguantamos. Tenemos ese problema. Y ellos dicen que en estos tres días van a solucionar, vamos a ver si se dieron. Están tirando las aguas negras a la quebrada. A la quebrada y va para el río. Y la gente... ¿Y esas aguas negras de dónde salen? Salen de las pilas que tienen ellos ahí, las presas. Es que ahí son las presas, al mero frente. Entonces ese es el problema que tenemos. Y les estamos solucionando... ¿Qué día que estamos en esto? Va de querer que lo solucionen y no solucionan nada. Porque queremos que nos solucionen ese problema. Ahí hay niños recién nacidos. Hay niños de uno a... Bueno, pues, de uno a cinco años que van a bañar al río. Ya tienen hasta picazón, dice ella, comezón. Ya ellos lavan trastes ahí también. Ella es una de las que lava trastes en el río. Del Palomar también llegan a lavar trastes, hasta lavar comidas ahí, como decir, pollos y todo eso. Entonces, a nosotros nos afecta en el mal olor. Nosotros no visitamos el río, pero a ella sí. Ella va al río a lavar todos los días. Ahí se bañan, hacen todo ella. Entonces, pero ahorita nos dieron la solución de que van a llegar, van a arreglar eso en tres días. Nosotros vamos a esperar tres días. Y en tres días no lo... ¿Están esperando las aguas negras o la quebrada? Sí, a la quebrada y en la quebrada va a desembocar al río, donde ellas van a lavar y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacerle eso hace tres días. Si en tres días no llegan, nosotros ya les decimos, vamos a tapar el tubo. Le digo que esa hediondez los está afectando porque la verdad es que yo no tengo agua potable. Pues yo llevo a... ¿Virá al río? Voy al río a lavar mi ropita, a lavarla de mis nietos. Y no se imagina la picazón enorme que los pega esa agua. Sí. Entonces, ando apoyándolas a las compañeras porque no es que a mí me afecte la hediondez porque no vivo cerca de ahí, ellas sí. Pero yo ocupo el agüita para bañar, pues, para lavar. Pero el ingeniero los promete que los va a solucionar ese problema en tres días. Ludin Osorto, gerente de Aguas de Choluteca, explicó cuáles son los problemas que han tenido y que por ello estos vecinos están siendo afectados. Uno exactamente en una caja puente que está ahí en Barrio Salado Corazón, que es un colector y un pozo de inspección que se encuentra rebolsando, ¿verdad? Con un rebolso de aguas negras. Y el segundo es en nuestro punto exacto de lo que es la estación elevadora, donde nosotros impulsamos las aguas crudas hacia lo que es las lagunas de oxidación para ser tratadas posteriormente. Ambos problemas, desde semanas atrás, hemos tenido en primer lugar, en primera instancia, teníamos un problema de una línea de alta tensión, que es la que alimenta nuestra estación elevadora. Y posteriormente, ¿verdad?, que llegaron los de la EH a hacer la reparación, nosotros nos dieron un diagnóstico en la parte interna que teníamos dañado un transformador. A partir del día de hoy ya están trabajando, las semanas anteriores estuvimos trabajando en lo que es las cotizaciones de los materiales y el mantenimiento preventivo que se le va a dar al transformador para volver a rehabilitarlo. Por eso se habló con los vecinos y se les dijo que iba a haber un estimado de tres días aproximadamente para hacer lo que es bajar lo que son las estructuras, ¿verdad?, los transformadores, hacerles el mantenimiento y volver a rehabilitarlos para que la estación ya no estuviera con los reboses. Entonces, ya se está trabajando en eso, el día de hoy por la hora de la tarde ya van a estar trabajando en eso. Y lo que es el problema del pozo que está rebalsando, también de igual manera, ¿verdad?, lastimosamente son problemas de carácter operativo que tenemos. Se nos dañó, ¿verdad?, nuestra máquina retroexcavadora, que era el proceso que teníamos que realizar para poder realizar la reparación, lo que es la semana anterior, ¿verdad?, que ya teníamos previsto realizarlo y lastimosamente el equipo se nos dañó, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo auxilio a lo que es la Municipalidad de Choluteca para que nos colabore con lo que es la máquina retroexcavadora para que en horas de la tarde puedan ir a realizar una excavación y un mantenimiento de un desasorbamiento que se tiene que hacer a la tubería y a lo que es el pozo de inspección. Los habitantes de este barrio van a esperar los tres días en que les prometieron que le darán solución. De lo contrario, dijeron que van a tapar la tubería. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera. Bueno, es el primer grupo, es el primer grupo de vecinos que tienen un problema con agua de Choluteca y toman valor para ir a manifestarse y exigir una respuesta y los atendió el gerente Lubin. Entonces, así tienen que ser. El día que no les llegue agua, tienen que ir a manifestarse y exigir, mándenos el agua. Ya cuando miran a la gente revuelta, ahí sí responden. Entonces, esperemos que la gente de Sagrado Corazón le respondan, por favor, porque se trata de la salud de estas personas. Y me preocupa aún más que dicen que esas aguas negras van a dar al río. ¡Qué delicado! ¡Qué delicado! Y toda la gente que usa el río para pescar, ir a bañarse, lavar ropa. O sea, ¿con qué aguas están usando? ¡Qué tremendo esto! Aún no se puede determinar un rebrote de COVID-19 en Choluteca según la Unidad de Vigilancia de la Salud. La Unidad de Vigilancia de la Salud de la Región Sanitaria da a conocer la cifra de COVID-19 para este día. A través de los datos que nos envían a través del correo electrónico al departamento de Choluteca, estamos en la semana número 48 que finalizó el día sábado y de ellos se nos reportan 18 casos positivos. De los casos, 18 casos positivos, tenemos nosotros de que 12 son del municipio de Choluteca, tenemos 5 que son del municipio de Oroquina, estos 5 que estamos verificando nosotros su procedencia debido de que ahora solo nos mandan nombre, edad y de un solo lo que son los datos. Y sabemos que Oroquina es un municipio que nos apoya a hacer las brigadas a los diferentes municipios, ya sea Pacilagua, Morolica, Liure y Soledad del Paraíso, y por lo tanto no los notifican, no los gozan de qué municipio y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Pero sí es importante que los del municipio de Choluteca, sí, ya verificamos que son de este municipio y lo que se ha expresado la semana anterior, el municipio de Choluteca está representando casi el 80 o casi el 90% de los casos reportados a la semana son del municipio de Choluteca. Posiblemente podemos decir que puede ser en base a la movilidad que han tenido las personas, ya lo que es la restricción de cuanto a dígitos y también por la emergencia que tuvimos, que todavía estamos en un periodo que puede presentarse casos. Nosotros para determinar cómo puede ser la conducta de la enfermedad esperaríamos todavía esta semana. Aunque con estos datos preliminares la positividad disminuye, tenemos prácticamente de casi de un 10-12% de positividad en relación a las otras semanas que decíamos nosotros 25-27 hasta llegar a todavía una positividad de un 50% y esta vez bajó. Además de eso también ya los hospitalizados para el día de hoy, el Hospital General del Sur solo nos refieren cuatro pacientes y lo que es el Seguro Social, el día jueves que se fueron a tomar una muestra, solamente se reportaron seis pacientes y entonces consideramos que podemos estar en una parte baja, pero estable, como es una zona de éxito o de seguridad. Esperemos todavía esta semana cómo puede estar el comportamiento y ya podemos decir nosotros, si continúa, los casos van a continuar y no miremos un incremento en más de casos, entonces ya como venimos haciendo la notificación, estamos con una enfermedad endémica que continuamos con las medidas de bioseguridad, aunque miremos que la población ha movilizado, entonces posiblemente decimos que la población también está cumpliendo las medidas de bioseguridad y por lo tanto no ha habido una explosión de casos habiendo estos eventos que se han presentado en nuestro departamento. Aunque ya el número de recuperados ocupa un importante porcentaje en los análisis, se está a la espera de nuevos datos. Es correcto y eso que vamos a analizar porque de repente podemos decir que algunos están haciendo los exámenes y de repente no tengan alguna sintomatología y eso vamos a hacer un poco más explícito, más acuciosos en cuanto a lo que es la toma de su PCR para los pacientes que acudan a hacerse la solicitud de este examen. Y otra situación que sí he visto y es variado es que recordemos lo que normalmente les estaba diciendo que la positividad estábamos en los 31, 40, 31, de 21 a 30 años, a 40 años, pero esta última semana y aún con el resumen que estoy realizando ya para la semana 48, el grupo de edad ya ha ido aumentando, ya son personas de mayor edad de los que se están enfermando, aunque no en condiciones críticas, pero sabemos entonces que puede aumentar el riesgo para hospitalizaciones de gravedad porque ya son personas de mayor edad que se están reportando y ya creo que el promedio de esto ya está subiendo a 48 años de edad, cuando yo departamento reducía menos que de 40 años. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Están llamando personas y preguntándome que si va a llover mañana. Bueno, temprano iniciaba el noticiero, le informaba que a las primeras horas de la madrugada de este martes vamos a tener el ingreso del primer frente frío de la temporada. Atención, y COPECO ya ha emitido un boletín informativo, el cual dice así, madrugada del martes ingresa frente frío. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos SENAOS de COPECO informa a la población hondureña que un frente frío estará afectando el territorio nacional a partir de la madrugada del martes 1 de diciembre. Este fenómeno se desplazará a lo largo de la costa caribe del país por un periodo de tiempo de 24 a 36 horas. Este frente frío y la masa de aire que lo acompaña producirán cielos nublados en los departamentos del norte y occidente del país, además de precipitaciones moderadas a fuertes e intermitentes en el norte, donde se podrían registrar acumulados máximos de 250 milímetros, especialmente en las montañas de Atlántida, de 200 milímetros en la Sierra de Omoa y montañas de Colón y de 50 milímetros en las montañas de Occidente. En los departamentos de Lloro, Francisco Morazán, Olancho y en el norte de Comayagua prevalecerán el cielo nublado con precipitaciones leves e intermitentes. Asimismo, se esperan nublados parciales en las regiones suroccidental, suroriental y sur. El viento fresco soplará del norte y noreste desde la madrugada del martes hasta el miércoles por la tarde, con velocidades medias de 20 a 30 kilómetros en una gran parte del territorio nacional y rachas de 40 kilómetros por hora. En el valle de Comayagua, centro-sur de Francisco Morazán y en las regiones sur y suroriente y suroccidente del país, las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. La sensación térmica debido al acerelamiento del viento será de 2 a 3 grados Celsius, menos a los valores de temperatura ambiente. Oleaje alterado en el Mar Caribe con alturas de 4 a 6 pies y máximos de 8 pies, especialmente por la tarde del martes y la madrugada del miércoles. En el Golfo de Fonseca se pronostican olas de 2 a 4 pies. Y tenemos las declaraciones de Juan José Reyes de Senaos-Copeco, que vamos a escuchar sus declaraciones. Este próximo martes estaría ingresando un frente frío que estaría afectando el litoral de Honduras. Departamentos como Cortés, Atlántida, Colón y las de la Bahía, el norte de Lloro, podrían presentarse precipitaciones entre 50, 100, 120 milímetros máximos, por lo que se le pide a la población tomar todas las medidas de prevención. Se podrán dar deslizamientos, incluso crecidas de riachuelos, quebradas y pequeños ríos. También el descenso de las temperaturas se hará sentir en el resto del país, especialmente en zonas de montaña o zonas elevadas, como el Distrito Central. Por lo tanto, las medidas de prevención, abrigar a los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, especialmente en horas de la noche y madrugada. También evitar exponerse para que no proliferen las enfermedades en las vías respiratorias. No se resguarde debajo de rótulos o árboles muy frondosos porque los vientos rachados pueden hacer colapsar estos árboles y poner en peligro la vida de las personas. Y también a las capitanías de puertos se les pide que restringan la salida de embarcaciones de acuerdo a sus protocolos los días que se verá incrementado el oleaje, especialmente en el litoral Caribe, a partir del día martes por las próximas 48 horas. Así están las cosas. Así que nos preparamos porque dentro de un par de horas vamos a comenzar a sentir un cambio en el clima. Viento fuerte, vientos rachados en varias partes del país. Y los que van a viajar en las próximas horas desde el sur hacia el norte o hacia el centro tienen que ir bien abrigados, especialmente nuestros hermanos en San Marcos, la parte alta de Apacilagua, la parte alta de Liure, allá por Soledad, también por Morolica, en Oroquina, la gente allá al sur de Francisco Morazán, en Sabana Grande, en Aventa, ese sector de San Antonio, van a sentir un clima agradable allá en el Cerro de Ula, en Ojojona, en Santa Ana, donde nos están viendo, seguramente van a tener un clima muy agradable. Así que vamos a sentir esas temperaturas de diciembre. Recuérdese que para el sur no se esperan lluvias, ni valle ni nacaome. Por lo tanto, lo que vamos a sentir es viento. Así que prepárese, prepárese. Entre otro orden de noticias, vamos a hablar sobre el tema de la emisión de licencias y también sobre el tema de la Alcaldía de Marcovia que ha entregado un centro de salud a la comunidad de Sedeño y también venimos hablando del proceso de enrolamiento luego de una breve pausa comercial. Ya regresamos. No importa de qué marca sea tu moto, tráela a Motocenter, donde encontrarás todo en un mismo lugar. Motocicletas, taller para que realices tus mantenimientos, repuestos originales y accesorios para tu moto. Confiale tu máquina a los únicos expertos que dejarán tu moto como nueva. Vení y viví la experiencia en Motocenter, ubicada en Tienda El Gallo Más Gallo, Barrio El Centro, Calle Vicente Williams, en Choluteca. Tráela y déjala como nueva. Motocenter. En Navidad, la colonia completa mi cocina. Nuevamente llega la tecnología, estilo y elegancia de Percuti Lengno con sus nuevos utensilios. Puedes licuar, asar, rayar, picar, batir, hornear, condimentar, hervir y lavar. Una colección para hacer tus platillos favoritos en esta Navidad. Colecciónalos desde 69 lempiras con tus manzanas digitales. La colonia, acá te queremos. 3.3 millones de personas afectadas, 275 mil personas evacuadas, 700 tramos carreteros destruidos o dañados, 40 puentes dañados, el sistema productivo devastado. Honduras está herida, pero no vencida. Es tiempo de volver a empezar. No están solos. 242 mil 600 operaciones aéreas y terrestres, más de 6 mil rescates, 300 mil personas de más de 60 mil familias, reciben 85 mil bolsas solidarias, 432 albergues en zonas afectadas que atienden, 130 mil 200 personas en albergues, más de 50 mil hondureños trabajando sin descanso. Hoy, el pueblo recibe la mano del pueblo, que se vuelca en solidaridad con nuestros hermanos damnificados, Unidos los hondureños, no estamos solos. ¡No estamos solos! Unidos Honduras Durante 37 años, hemos vivido tiempos malos y tiempos buenos, tiempos que marcaron historia, pero unidos construimos un mejor mañana, y ahora es tiempo de cuidar de nuestra familia. Quédate en casa, porque mientras el sol siga brillando y nuestra fe creciendo, podemos lograr grandes cosas juntos. Como hondureños que somos, solidarios, valientes, luchadores. Promaco ha estado y estará contigo en cualquier momento. Promaco, somos más que una ferretería. Dios bendiga a Honduras. Centenos Vilches Boutique, la mejor tienda de Choluteca. Te ofrece marcas exclusivas en prendas importadas desde Estados Unidos. Luce glamurosa con las más recientes tendencias en moda. Visítanos en la planta baja del edificio Dávila, barrio El Hospital, salida a Marcovia. Centenos Vilches Boutique, la mejor tienda de Choluteca. Oficina de Auditoría y Contaduría de Aleide Auceda Padilla. Le atiende en su nueva ubicación. Barrio Tamarindo, frente al antiguo local del Instituto Ideal Adventista. Teléfono para más información, 96190685 88533738. Le brindamos servicios de estados financieros, servicios de contabilidad general, Oficina de Auditoría y Contaduría de Aleide Auceda Padilla. Para tener al día su administración. Tienda Cinco Menos es herramientas de gran calidad. Bicicletas, motores, picadoras, molinos, bombas y generadores. Equipos eléctricos como pulidoras, taladros, compresores, compactadoras y distribuimos la marca Inco. Tenemos los electrodomésticos para sogar, máquinas para hacer palomitas, minutas, tortillas y mucho más. Tienda Cinco Menos les espera en la Avenida Valle, antiguo local del Cine Rex. También Tienda Cinco Menos en el local de siempre. El anexo, media cuadra más al norte. Tienda Cinco Menos, esquina opuesta del Mercado Nuevo. Si visitas Choluteca, le invitamos a descansar en Hotelito La Esperanza. De Pizza Hut, dos cuadras al sur y media al oeste. Teléfono 2782-2380. Pueblo de Concepción de María, seguimos mejorando, creciendo para un futuro próspero. Seguimos juntos de la mano para más obras y mejor calidad de vida. Ponte al día en el pago de tus impuestos, porque estos pagos sirven para que Concepción de María siga avanzando, con más obras y mejores servicios que nuestro pueblo merece. Alcaldía Municipal de Concepción de María, que dirige la alcaldesa Yamilet Ordóñez, caminando juntos para un futuro próspero. Gasolinera Puma el Triunfo, con lo mejor en carburantes, la mejor calidad de combustible, aceite y aditivos. Y para quitar el estrés, tómate una deliciosa taza de café en la Gaza Coffee Shop, donde disfrutarás de granitas, café caliente y helado, capuchino y frappe. Recuerda, contamos con su tienda de conveniencia preferida, Lagazo, donde disfrutarás de nuestro delicioso menú de alimentos preparados con los más altos estándares de calidad. Bebidas nacionales e internacionales, Lagazo, un lugar donde encuentras de todo. Recuerda, contamos con todas las medidas de bioseguridad. Somos un distribuidor autorizado de Claro. Realizamos cobros de Claro Hogar Residenciales, línea móvil, planes pospago. Realizamos contratos de línea móvil y Claro Hogar, venta de smartphone, SIM cards y recuperación de número, contratos de planes corporativos para empresas y una atención especial a nuestros clientes. Pasa tu número de Tigua Claro con excelentes promociones en la portabilidad numérica. Estamos en calle Vicente Williams, edificio Cami, frente a Placita Choluteca, tienda de color rojo. Recuerda, somos un distribuidor autorizado de Claro. Tropicón, 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 Tropicón Navideño, Tropicón, 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 Tropicón Navideño. Credicón te trae la Navidad y los regalos. Llévate el que quieras y compra como tú quieras. Con Credicón hay regalos por montón para compartir lo mejor. Cuotas chiquitas y precios bajitos, lleva tus regalos con nuestro Credicón. Almacenes Tropicás, siempre te da más. Tecnicentro Ordóñez, le ofrecen Choluteca Car Wash, con lavado general, lavado a vapor, lavado a presión, champuseado, rovineado y limpieza de focos. Servicios de talleres como mecánica rápida, cambio de fricciones, de aceite, aire acondicionado, dirección de su carro, engrase, entre otros. Contamos con ventas de llantas usadas al por mayor y al detalle, a precios económicos. Además, venta de repuestos como bandas, fricciones, accesorios, y aceites de todo tipo. Le atienden de lunes a sábado en Barrio El Tamarindo, calle del Carreto, frente a Transportes Blanquita Express. Teléfono 9824 1037, Tecnicentro Ordóñez, Car Wash, talleres, llantas y repuestos. La Alcaldía Municipal de Marcovia te invita a realizar el pago de tus impuestos. No paguen multas, recargos ni intereses. Aprovecha el 10% de descuento en tu pago. Recuerda que con ellos seguiremos trabajando e implementando nuevos proyectos para tu beneficio. Alcaldía de Marcovia, entrar la marea. Contento de estar aquí entregando esta importante obra que viene a fortalecer el sistema sanitario de nuestro municipio, viene a dar mejores condiciones para que nuestros ciudadanos de este sector puedan recibir la atención de una mejor manera. hemos hecho un enorme esfuerzo desde la compra del terreno, desde la construcción, desde el equipamiento, para que la gente se sienta que va a recibir el servicio de salud en buenas condiciones y de eso se trata. Muy contento y satisfecho se siente el doctor Valladares en ser el médico indicado para la atención. Más de 4 mil personas en la comunidad de Sedeño y a cercanías de esta. Pues me siento muy feliz, muy afortunado, ¿verdad? De que haya tocado a mí esta gran responsabilidad y pues mi compromiso ahora es dar, si estaba dando el 100%, pues dar el 200% ahora. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente, nos traslademos con los equipos que tenemos en el Centro Viejo, no sé si nos va a llevar unos dos días o tres, o lo que nos lleve, pero una vez trasladando iniciamos a dar consulta. No se sabe si a partir del lunes, pero es posible que tal vez esta semana. El presidente del Patronato manifiesta que después de tantas gestiones, han logrado su objetivo de tener un centro de salud con las medidas, la estructura y el lugar adecuado para la atención de los pobladores. Nos sentimos gratos de tener una obra de gran magnitud porque esto se hizo realidad y de hecho pues esto trae y conlleva lo que es una mejor salud para nuestro pueblo, para que lo reciban en mejores condiciones, condiciones pedagógicas, lo cual es importantísimo este tipo de obras. Le quiero hacer el agradecimiento a Dios primero, luego al señor alcalde municipal que ha sido muy claro y enfático. Siempre le ha apostado al sector salud y hoy Cedeño es un día memorable, igual muy especial para todos los conciudadanos que vivimos acá porque ha sido de gran magnitud esta obra y realmente estamos muy contentos y agradecidos con Dios primero, luego con el señor alcalde y luego también agradecerle, reitero nuevamente, ese equipo de personal que va a trabajar en el centro de salud, para nosotros es determinante porque son ellos los que le van a llevar la salud a nuestro pueblo. Tras el compromiso de la alcaldía municipal de Marcovia, se ven los resultados cada vez más, siendo uno de los municipios más preparados en salud. Para Metro TV y Radioilusión 7.7.5 les informó José Luis, El Tigre Barahona. A esta hora de la noche queremos informar, por favor, recuerda que me han estado preguntando sobre el tema de las licencias, ayer domingo me preguntaron, hoy me estuvieron llamando de que si ya estaban emitiendo licencias en la policía, aquí en Choluteca, pues en tránsito. Bueno, nuestra compañera Cristina Costa se trasladó a la policía para confirmar esa información. Algunos ciudadanos ese día tenían la interrogante sobre si viabilidad y transporte estaban trabajando en emisión de licencias para conducir y esto es lo que han mencionado las autoridades policiales. Como siempre, pues se dan este tipo de problemas en cuanto a que un día funciona esta máquina, que otro día que se va la señal, pero hasta el momento ya se corroboró, pues se están trabajando, hay bastante gente sentada ya en las bancas, como también en el interno, donde todo se está llevando a cabo, de la normalidad, emisión de licencias, como también el pago de infracciones. Ante esto, ¿la población entonces que quede enterada de que sí están trabajando en el tema de emisión de licencias sin el tema de los dígitos? Así es, nosotros estamos trabajando a las 24 horas del día. Ahorita no han mandado ningún comunicado por parte de Sinajer, en donde pues que se traje por dígito. Aquí están trabajando todas las personas que están interesadas a hacer diligencias en cuanto a emisión de licencias pueden venir perfectamente bien. Así es, como decimos, 24-7, de 8 de la mañana a 12, de 1 de la tarde, hay 7 horas, o sea, 5 de la tarde, están trabajando. Después de ver, pues después de hacer tomas el amigo allá, que en realidad pues está trabajando en la emisión de licencias. Atendiendo en horario normal y con las medidas de bioseguridad, la ciudadanía puede abocarse a realizar su trámite de emisión para licencias. Para METO TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa. Según un dato preliminar, las personas enroladas hasta el momento representan el 95% en el departamento o en la ciudad de Choluteca. Y queda un 5% pues que todavía no se ha enrolado, pero hay chance, el enrolamiento no se ha suspendido. Pero los primeros en enrolarse pues comenzarán a recibir ya su tarjeta de identidad, su nueva identificación a partir de enero próximo. El proyecto Identifícate ha enrolado a 4.4 millones de hondureños y eso indica que el proceso ha sido un éxito, pese a los problemas de pandemia y huracanes. Es una buena cantidad de actualización de información de la población a su cierre este 30 de noviembre. Así es Cristian, un saludo a toda la teleaudiencia de este programa, de este canal de televisión. Así es, el día de hoy 30 de noviembre estamos terminando con lo que es el proceso de enrolamiento y así de esta forma cumpliendo una alta jornada de trabajo en donde todo el personal, el equipo del proyecto Identifícate hemos venido realizando lo que es este proceso y como fecha terminar hoy 30 de noviembre. ¿Los resultados en el departamento? Muy bien, andamos en resultados en el departamento, andamos como 1.22, 94% En el departamento de Choluteca los habitantes de los 16 municipios participaron de este proceso y ya su información está lista, explicó el supervisor de Identifícate. Empezamos lo que es en el mes de julio, a mitad de julio, el 15 de julio, hasta hoy 30 de noviembre y hoy estamos ya las personas que terminamos hoy con el proceso de enrolamiento son las personas que ya van a poder aparecer en el nuevo censo ya actualizado para poder realizar lo que es el voto en las próximas elecciones primarias que se avecinan en lo que es en marzo del 2021. ¿Qué viene después de este proceso ahora? Después de este proceso ya el proceso de enrolamiento va a seguir, va a continuar el ciudadano que no ha podido realizar el trámite para tener la nueva tarjeta de identidad el proceso va a continuar lo único que las personas que lo hagan después de la fecha de hoy ya no van a poder aparecer en el nuevo censo ya actualizado sino que va a ser hasta para el proceso de las generales, ¿verdad? del próximo año también y el trabajo del equipo, del proyecto Identifícate lo que sigue a hacer es ya empezar a entregar el nuevo documento de identificación a todos los ciudadanos que realizaron el proceso para obtener la nueva tarjeta de identidad El funcionario dijo que es importante que los ciudadanos que ya fueron enrolados están incorporados en el censo electoral a la vez tendrán su nueva tarjeta de identidad en los próximos días Se aprobó vía Congreso que los ciudadanos hondureños vamos a poder ir a votar en las próximas elecciones primarias con los dos documentos tanto la identidad que actualmente tenemos los hondureños que es la viejita como otros decimos con el nuevo documento de identificación que se le estará entregando a los ciudadanos que realizaron el proceso de enrolamiento a partir del mes de enero vamos a empezar a entregar lo que es la nueva tarjeta de identificación Precisamente indicarle a la población y a los radioescuchas ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera se va a desarrollar ese proceso de entrega del nuevo DNI? Muy importante la pregunta, Cristian, nosotros como un proyecto también así como llegamos a las comunidades, a las caseríos, a las aldeas, a los municipios a realizar lo que es aquí en el casco urbano de la ciudad, los barrios, colonias a realizar lo que es el proceso de enrolamiento así como se llegó, así también vamos a llegar a dichos lugares a hacer entrega del nuevo documento de identificación algo muy importante de explicarle a la población de que la entrega del nuevo documento va a ser personal o sea que nadie va a poder retirarle el documento a otra persona ningún familiar, ningún amigo es exclusivamente personal la entrega porque el ciudadano va a tener que poner su huella digital para validar y verificar que es a él que se le va a hacer entrega del documento que le corresponde El proceso de enrolamiento va a seguir a través de otras estrategias y no como se ha venido desarrollando hasta este 30 de noviembre con el establecimiento en lugares públicos a las visitas domiciliarias Cristian Escaño, Metro TV Noticias Revísenme el nombre del amigo ahí fíjense que el amigo que trabaja en el proyecto Identificate yo lo conozco, fue un amigo en la universidad y... ¿cómo se llama? Sí, Ronnie, mi amigo Ronnie con todo respeto Ronnie que confusa su entrevista Ronnie que de no ridículo mi amigo Ronnie usted sabe que le tengo estima y respeto Ronnie pero que de no ridículo usted dice una cosa primero y en la misma entrevista lo niega o sea, cambia los hechos dice y le vamos a jalar las orejas a nuestro compañero Cristian que titula todavía, yo no me percaté máster y hay que hablar con el jefe de prensa para que me corrijan esto por favor, no pueden titular así de esa manera diciendo finaliza proceso de enrolamiento porque no ha finalizado, hombre no ha finalizado es una etapa del proyecto Identificate es una etapa del proyecto Identificate así de sencillo pero no ha finalizado pero eso va a seguir entonces, él mismo dice que ha finalizado y luego vuelve a decir Ronnie que el proyecto no se va a detener que va a continuar Ronnie por favor, hay que hacer serios a la gente hay que informarle tal como son las cosas pero ahí se lo digo con propiedad porque es una informalidad de su parte decir que hoy ha finalizado y luego dice, sí, el proyecto va a continuar entonces diga que va a continuar porque no se va a detener el proceso de enrolamiento porque ahora lo que viene es el proceso de enrolamiento focalizado para atender casos especiales comunidades que se quedaron por fuera y también visitas domiciliarias en todo el departamento y en todo Honduras lo van a hacer entonces no estoy diciendo que finalizó hay que ser serios Ronnie esto es para el tema ese tema luego dice que no van a poder votar los otros da a entender eso que van a aparecer en el nuevo ¿cómo le llaman? padrón electoral algo así le llaman y que son los únicos que van a poder votar y después él mismo dice que el Congreso Nacional aprobó para que se pudiera votar con la viejita y también con la nueva nada estos andan más perdidos que una cabra en celo discúlpeme Ronnie yo le tengo mucho respeto a usted pero o sea desinformado y quédenos ridículos decía una cosa y luego lo 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 confundía por eso yo ayer me dediqué le dediqué más de una hora para aclarar a la gente el proyecto de enrolamiento no se detiene así que usted no se desespere no se detiene eso va a quedar para siempre ¿verdad? si usted no se enroló allá a la última instancia van a ir a tramitar la identidad ¿dónde? al registro civil y mire y va a ser cuestión de horas que a usted le entreguen la tarjeta de identidad y los que andan bolos van a perder la nueva tarjeta de identidad ahí después van a volver a ir a tramitar ¿y a dónde cree que le van a ir a volver a tramitar? al registro de las personas así es esto es que le han metido a la gente como que es que ya no van a volver a emitir tarjetas ¿quién le ha dicho eso, hombre? si el portar la tarjeta de identidad es un derecho que nosotros tenemos y si se le pierde va a hacer una reposición de ahora en adelante se van a seguir emitiendo nunca se va a detener eso se meten a un rollo estos y luego diciéndole a la gente que solo van a ir a votar con la nueva y luego ah sí, pero el congreso aprobó que se va a ir a votar con las dos claro que se va a ir a votar con las dos los que tengan la nueva ni siquiera han venido ahí dicen que en enero bueno si vienen en enero Ronnie yo le invito a un fresco si no vienen en enero usted me invita a un fresco conociendo así como son las cosas en el gobierno mire con el hospital móvil estamos esperando que abran el hospital móvil ¿usted cree que van a tener a tiempo esa tarjeta de identidad? sigamos con otra nota antes ya estaba tranquilo en la noche bueno vámonos para el lado del triunfo pues ¿cómo está el enrolamiento en el triunfo? van a dar cinco días más en el municipio y el triunfo veamos los representantes del programa identifícate del registro nacional de las personas dieron a conocer que el enrolamiento en el municipio del triunfo se extenderá hasta el 5 de diciembre con el enrolamiento cierto es que la fecha de hoy es fecha tope para el envío de toda la información como todo ciudadano ha venido puntualmente a hacer sus solicitudes su nuevo DNI se va a enviar la información para empezar la emisión del nuevo documento entonces invito a la población el día de hoy que venga estamos ubicados aquí en la escuela Pedro Nufio y de igual forma de manera simultánea andamos realizando visitas domiciliarias en cada uno de los barrios de aquí del triunfo centro le informo a la población que los próximos cinco días del 1 al 5 de diciembre vamos a continuar aquí en la escuela para los que se hayan quedado de hecho no solo los del triunfo centro sino de las comunidades de los alrededores siempre y cuando sea de aquí del municipio del triunfo ¿verdad? vamos a seguirlos atendiendo para que no se queden sin ese nuevo documento y les venga tiempo ¿qué va a pasar después del 5 de diciembre? aquellos que no pudieron venir por X o Y razón así es bueno estamos esperando las nuevas disposiciones que los coordinadores de arriba manden las directrices que vamos a manejar pero de forma así les digo que se maneja que vamos a mantener un kit aquí en el casco para poder atender a esa población que no estaba porque sabemos que algunos han estado trabajando en la zona norte y vienen ahorita en el mes de diciembre y de forma simultánea ya vamos a estar trabajando en la planificación y capacitando para la forma de la entrega de identidades les digo que va a ser de una forma transparente la identidad viene en un sobre sellado con el nombre del dueño de la identidad pero de igual forma se va a hacer verificación que la identidad sea de la persona que se le va a entregar ¿verdad? no va a pasar lo de otros años que amigos políticos se han agenciado de 100, 200, 500 identidades y debido a que si la persona es de su partido contrario no se le entregan así es eso totalmente ya va a estar descartado de hecho eso ha sido el objetivo de este proyecto para que se maneje la transparencia y más en un documento que es meramente personal entonces vamos a tener mucho cuidado en cuanto a eso de hecho los mismos kits que hemos estado utilizando nos van a servir para poner la huella y verificar la información del ciudadano el programa identifícate del registro nacional de las personas está llevando a cabo el levantamiento de datos de los ciudadanos para el trámite de la nueva tarjeta de identidad debido a la pandemia se ha trazado un tanto este proceso razón por la cual han alargado el tiempo en este municipio fronterizo del triunfo hasta el 5 de diciembre tal como lo dio a conocer la representante de esa institución para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión con imágenes de Francisco Javier Aguirre les informó Marcelo Castellón El municipio de Oroquina y una de las aldeas de ese término municipal celebran este día la fiesta patronal en honor al santo patrón San Andrés el sacerdote encargado de la parroquia de Oroquina Justo Maradiaga brinda mayores detalles en relación a esta festividad y las celebraciones que llevó a cabo la iglesia en esta fiesta San Andrés Apóstol San Andrés Apóstol es patrón no solamente de aquí de Oroquina porque la parroquia la parroquia se llama San Andrés Apóstol y la forman cinco municipios Soledad Morolica Liure y Apacilagua estos cinco municipios forman la parroquia San Andrés Apóstol entonces vamos digamos que es patrón de estos cinco municipios porque aquí es la sede y que bien verdad que hoy 30 de noviembre del año 2020 un año que no fue muy fácil para el mundo para Honduras verdad una la pandemia que hemos tenido dos huracanes dos fenómenos fenómenos naturales que eso pues ha dejado dificultades problemas pero hay una cuestión importante que la fe esa no ha declinado verdad en el pueblo cristiano en el pueblo de Honduras las actividades de este día bueno ya estuvo la alborada verdad con cohetes la cantata mañanitas a San Andrés Apóstol el rosario que fue a las cinco allí y después viene que la misa a las nueve de la mañana después los bautismos que la gente pues que viene de otros lugares no solamente de Quidroquina aprovechando esta fiesta de participar verdad de la misa y de la fe que profeta la fe popular en los santos como es San Andrés Apóstol un apóstol que fue escogido por Jesucristo verdad uno de los primeros que estuvo allí hermano de Pedro Pedro la piedra la roca que Jesús le dijo tú eres Pedro sobre esta piedra que es mi iglesia entonces Andrés y Pedro eran hermanos una vez que fueron llamados por el Señor nos dice la Sagrada Escritura y también Adidajé escritote la iglesia que fueron a vivir a Cafarnaún en Cafarnaún Pedro tenía una fábrica de vino tenía una empresita también de pescado eran socios Andrés y Pedro y así ellos pues compraban el pescado que otros pescadores sacaban del lago de Galilea del lago debido a la pandemia todas las fiestas patronales en los diferentes municipios aldeas caserillos y ciudades del país han sido suspendidas pero en el municipio de Oroquina se llevaron a cabo los actos religiosos y desde muy temprano en la mañana con una alborada con quema de pólvora recordaron a los vecinos de ese municipio que hoy es día de su santo patrón San Andrés para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión con imágenes de Freddy Escoto les informó Marcelo Castellón Saludos a todos los Oroquinas que se acuestan hasta que nosotros nos acostamos Soy Alejandro Aguilar que tenga muy buena noche saludos a todos los que nos ven en toda Honduras y el mundo saludos desde nuestra querida y amada Choluteca somos más los buenos que los que nos ven